Una producción de Nacho Viale y Martín Kuehler. La noche de Mirta. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para anunciar nuestras noches. Sabatinas. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Está lloviendo? Bueno, miren, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Una lasca, un vestido en muselina y en calle Chantilly, bordado con cristales en color coral, ¿no? Me lo haría decir, ¿eh? Es de Yara, que aquí están los dos Yara que han venido. Un beso, chicos. Muchas gracias. Divino este vestido, ¿eh? Divino, divino. ¿Qué teléfono tienen los Yara? 4-8-0-5. 4-8-0-5. 5-1-2-2. 5-1-2-2. Muy bien, llame, porque miren, hace todo. Novia, madrina, batmizba, todo lo que usted quiera, señora. Muy buenos precios. Hay que decir eso ahora, seguro. Los zapatos Ruma. Miren qué bonitos son. Saben que todavía no uso mucho taco. Así que un poquito, espere que lo voy a levantar. Yo sabía que me iba a pasar esto. Ahí está, ¿se ve? Sí. Qué lindos son, ¿eh? Lindo modelo. Plateados son. Me hicieron otros dorados, unos negros. 4-7-7-8-11-26. Esto sabía que se me iba a correr. Ahí está, gracias, Mónica. ¿Qué tal, querida? El reloj feroz, divino, divino, muy bonito, precioso. Es divino este vestido, chicos. Muéstrenlo otra vez, director. Muéstrenlo otra vez. En detalles, si es tan amable. Tiene un faldón aquí adelante, precioso. Miren, la cinturita. Me lo hice ajustar bien. Ahora me voy a ajustar bien la cintura. Porque yo tengo cintura chica, entonces hay que lucirla, ¿eh? Como decía, yo tenía una modista, no una modista, una maravillosa artista de la moda que era Vanina de Barca y decía, era francesa. Hay que mostrar lo lindo y esconder lo feo. Hablaba con la R, ¿eh? Tiene razón, es así. Bueno, mi cosmetóloga es la doctora Mabel Tamarit, que es una maravilla. 4-809-0229. Deja la pielcita como un bebé. Y le mando un besito, ¿eh? Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien. ¿Todos contentos? Quiero decirles que el sábado pasado fuimos el programa de más audiencia en la televisión argentina. Qué bueno, ¿eh? Bueno, les muestro mis alhajas. Miren qué bonitos. Los anillos rosas. Este es precioso, ¿eh? Tengo unos aros muy bonitos también. ¿Les gusta? Estoy un poco afónica porque Marcela hizo una fiesta ayer hasta las 4 de la mañana y estaba al lado de unos parlantes con mi hermana con Goldie que las dos nos quedamos afónicas porque la música la ponen tan fuerte y tenés que hablar a los gritos. Ya mostramos los aros, ¿no? Ya mostramos los aros, ¿no? Tengo un precioso collar también, divino. La pulsera muy bonita también. Todo esto lo hago para ustedes, ¿eh? Y para mí porque soy muy coqueta. Bueno, mostramos todo. Miren, miren, bordadito. Todo a mano, ¿eh? Miren el escote, qué lindo. He decidido usar escotes ahora porque esto está bien, así que hay que mostrarlo. Lo feo lo ocultamos, lo tapamos. Bueno, ¿qué le pasa, Marita, que me hace así? ¿Qué me dice? Que me alegre... A mí no me haga así, ¿eh? Que me apure, ¿eh? Por favor, ¿eh? ¿Qué tal, Monique? Hay las cosas en la televisión, Dios mío. Porque, ¿sabe por qué? Porque el rating va subiendo. Entonces, ¿dónde hay que ir? A la mesa rápidamente. Así que vamos a la mesa. Entre el 8, 9 y 10 de noviembre se realizará Santiago del Estero. ¿Qué está haciendo, mi querido? El Festival de Cine Termas de Río Hondo 2014. Ay, va a estar lindísimo esto. Se les realizará un homenaje a los directores Daniel Tineri y José Martínez Suárez. Un beso para mi querido hermano y para mi querida Goldi y para mi queridísima Marcela, que ayer hizo una fiesta descomunal. Un beso. Te felicito, Marcela, por esa fiesta todo Halloween. Ay, algo extraordinario, extraordinario. Con la presencia de destacadas figuras estoy hablando del Festival de Cine en Río Hondo, ¿eh? Yo seré la invitada de honor. La entrada, yo voy el 10, lunes 10. Tenga la ambulancia cuando llegue. La entrada es libre y gratuita. Ríase, querido. Está muy serio. ¿Está triste? ¿Mal de amores? No, bueno. La entrada es libre y gratuita. Vayan y disfruten este espectáculo imperdible, ¿eh? Entre el 8, 9 y 10 de noviembre. Entrada libre y gratuita. Termas de Río Hondo, allá vamos. Y felicitaciones a Paco Pérez Názar, que es el que organiza todo esto, ¿eh? Hoy la noche de Mirta con una de las glorias del espectáculo. La señora Norma Leandro va a estar con nosotros. Ay, qué lujo. Mezquera, qué lujo, qué lujo, qué lujo, querida, qué lujo. La modelo Rocio Guirao Díaz. Ay, qué bonita es la Guirao Díaz, ¿no? Preciosa. Y un enigma. Su suegro, el empresario Juan Paladini, murió como consecuencia de un accidente o de un hecho de inseguridad. Esto fue en Rosario, en la ciudad de Rosario. El actor Diego Ramos, tan buen mozo, él tan lindo, que va a ser Priscila en Carlos Paz, ¿no? Y la actualidad política con la diputada Graciela Camaño. Uy, ¿se peleó con quién ayer, antes de ayer? Con Diana Conti, ¿no? Y el periodista Juan Bautista Tata Joffre, autor de Fue Cuba. Ahí tengo el libro, no tengo la mesa, ¿no? Y los orígenes de la guerrilla en la Argentina. Lo estoy leyendo, es así el libro, imposible de leer. A las cuatro de la mañana lo estaba leyendo. Como todos saben, el Tata Joffre, titular de la CIDE, durante el menemismo, conoce muchos secretos del pasado y actuales, ¿eh? Bueno, y aquí me pusieron que el sábado pasado fuimos el programa más visto. Qué lindo, que ay, me encanta. Hoy, primero de noviembre, se conmemora la festividad de todos los santos. Nuestra solidaridad para quienes han sufrido esta semana un tornado embragado. Qué terrible ha sido esto, ¿eh? Esta tempestad. Inundaciones en la ciudad de Luján, mire, llegó hasta la cripta. ¿Vieron Luján lo que es? Pero todo esto se puede solucionar, se me ocurre, ¿no? No, alguna solución debe tener. Y en muchos otros lugares de la provincia de Buenos Aires, como consecuencias del temporal de lluvia. Hoy apareció el cadáver de Nahuel, pobrecito. Era adolescente de 14 años arrastrado por la corriente del río Luján. Qué terrible. Yo estoy segura que todo esto se puede solucionar. Hay que limpiar los bordes de los ríos, ¿no? Las riberas. Mañana un almuerzo bien picante. Con el señor Guillermo Coppola va a estar con nosotros. Gracias. Estoy un poco afónica, ¿se me nota o no? Y los periodistas Daniel Gómez Rinaldi. Ay, me hace reír Gómez Rinaldi. Y Horacio Pagani con toda la información del caso Maradona. Sí, tiene información del caso Maradona. Ay, Pagani, me encanta que venga. Estarán con ellos la bailarina Laura Fidalgo, que bailó muy bien, ¿eh? La Quadance. Muy bien. Lo tenemos, después lo vamos a mostrar, ¿eh? El chef Martignano Molina y una artista de trayectoria internacional, actriz y cantante Elena Roger. Recuerdan que trabajó con Ricky Martin en Broadway en el musical Evita, ¿no? Sí, hizo la Piaf también, hizo una artista maravillosa. Bueno, quiero... A esto salió en la revista Gente. Ahí estamos, con todas las actrices. A mí no me dijeron que tenía que ir de Colorado, así que fue cuando llegué las vías a todas las chicas de Colorado. Querida Mirta, gracias por acompañarnos en nuestro aniversario 49 y en cada edición de la revista por hacer de la gala de gente un éxito. La esperamos el 25 de noviembre en el Hotel Alvear para la tapa de los personajes del año. Esto va a ser el 25, ¿eh? Con la admiración y el cariño de siempre, Jorge de Luján Gutiérrez, que es el director de la revista. Gabriela Cosifi y Mercedes, muchísimas gracias. Me mandaron flores a mi casa, mil gracias, ¿eh? ¿La vieron ya? Voy a dar vuelta, porque sigue por acá, ¿eh? Estaban preciosas todas las actrices y modelos. Una belleza. Muy bien. A estos del Racing Club. Corré, trotá, caminá, participá en familia desde todo el mundo. Cinco kilómetros Racing Club. ¿Qué quieren, que yo vaya a trotar? No. Me dieron el número uno, ahí está, ¿eh? ¿Cuándo es esto? Mañana, me parece. Sí, 2 de noviembre, Estadio Racing Club, ¿eh? Que ganó Racing. Ganó Racing. ¿Quién es el Racing acá? Mi hermano, cómo debe estar, encantado. Bueno, quiero agradecer a Raúl de Florese por las flores del decorado. Miren, ay, qué bonita. Miren el buque, miren la belleza. Qué lindo, ¿no? ¿No es precioso? Bueno, ahí está la foto de los tres Martínez Suárez. Allá estoy con mis hijos y aquí con mi querido Daniel. Al anticuario Gabriel del Campo por los muebles de la escenografía. Qué lindos son. No me canso de mirarlos, ¿eh? Al gourmet de empanadas por el catering para el equipo. Riquísimo, ¿no? Riquísimo. En dólares el quilate, Avenida Alvear, unos 572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Alte, señor director, por favor. Richardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Silkei Mundial presenta la coloración del futuro hoy, K-Color Superstar. Su tecnología exclusiva con aceite y extracto de sésamo. Descubrir los tonos estelares K-Color Superstar de Silkei Mundial. El tey, por favor, señor director. La coloración del futuro hoy, K-Color Superstar. Innovadora tecnología sésamoil con aceite de sésamo. Brillo, suavidad y mayor duración del color en tu cabello. Regalá y regalá de artículos Colombraro. Más de mil productos para tu hogar, oficina y jardín. Diseño y color pensado para cada necesidad. Colombraro es para toda la vida. Visita un local de Colombraro y toda la familia feliz. Adriana Verón, por favor, señora locutora. Todos los artículos Colombraro están fabricados en su planta de General San Martín. Conozca más sobre Colombraro entrando a www.colombraro.com ¿Para quién? ¿Rubén? ¿Rubén es productor? No, tiene mucha plata para comprar. Bueno, para Gustavo, ahí está, se lo damos a Gustavo. El próximo de mañana se lo damos a Rubén, entonces. Para que vos y tu familia vivan protegidos ante una situación de enfermedad, yo te recomiendo el servicio de siempre. El primer servicio de acompañantes de salud en Argentina. Ahora también abrió su sucursal en Mendoza. Siempre cuidamos lo que más querés. Señora locutora, por favor. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente especializado para el cuidado en internación y domicilio cuando lo necesites, evitando costos elevados y situaciones difíciles en el entorno familiar del paciente. Comunicate al 0800-345-0492, vía mail a info.siemprearg.com o ingresá en www.siemprearg.com y consultá sobre los distintos planes de afiliación. Me peinó Lía, como siempre, que abrió la peluquería, le va fantástico. Es Salguero al 1800, sí. Y bueno, me maquilló Gladys, como siempre. Gracias, chicas. Un besito para ustedes. Tengo una excelente noticia. Mañana y el lunes, Garbarino, te llena de descuentos. Adriana y Tey, por favor. Pero llena de descuentos. Sí, y son importantes descuentos en muchísimos productos seleccionados. Además, nos traen las fantásticas ofertas de siempre. Mirá. En noviembre, sorprendete en Garbarino. Microcomponentes Tromber. En 12 cuotas sin interés de 116 pesos con 58. Garbarino nos conecta más que nunca. Se me iba a ver, yo sabía que se me iba a ver. Lo dije antes de salir. Lo que pasa es que antes de salir, sale al aire. ¿Sabías que con las tarjetas del Banco Ciudad tenés increíbles descuentos que podés aprovechar? ¿Qué estás esperando? Elegí algo que te guste y dalo por descontado. Mirá el té, por favor, señor director. Con las tarjetas del Banco Ciudad tenés cada vez más beneficios. Martes de shopping, sindumentaria, restaurantes, librerías, cines y espectáculos, peluquerías, combustible y supermercados. Aprovecha todos los descuentos que tenemos para vos. Informate ingresando en bancocidad.com.ar. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Ay, te quiero ver. Yo tengo frío, chicos, hace frío hoy. ¿Sabías que podés pagar los impuestos de Arba sin esperar a que te lleguen? Qué bueno. Entrá a arba.gov.ar y probalo ya con el impuesto automotor que vence entre el 7 y el 13 de noviembre. Atención, el té, por favor, señor director. Recordá que entre el 7 y el 13 de noviembre vence el impuesto automotor. Págalo en forma electrónica o con tarjeta de crédito. Ingresando en www.arba.gov.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. Estar con nosotros Norma Leandro, Juan Bautista Tata Joffre, Rocío Guirao Díaz, diputada Graciela Camaño y Diego Ramos. Como digo yo, como digo yo, una mesaza. Corte y a la mesa. Prendete a la chiqui. Prendete al 13. Sí, señor. Ya volvemos enseguida. No se vayan. Nos vemos también. Noviembre es el mes de las ficciones argentinas. Llega Noche y Día, junto a vos. Un policial realmente impresionante. Una gran historia de amor. Un elenco de lujo en una nueva ficción. Para enamorarte, Noche y Día. En noviembre, el 13 festeja junto a Polka los 20 años haciendo ficción. Llega un programa especial imperdible. Una fiesta con todos los protagonistas de estos 20 años. Una noche inolvidable con las figuras más destacadas de estos primeros 20 años de historia. Las mejores ficciones están en el 13. En noviembre, seguid disfrutando de la programación más variada. Con los mejores programas de la televisión. Noviembre es el mes de las ficciones. Y como siempre, disfrutalas en el 13. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán. La señora Norma Aleandro. El señor Juan Bautista Tata Jofre. La diputada Graciela Camaño. La señora Rocío Guirao Díaz. El señor Diego Ramos. ¡Millando siempre! ¡Millando fuerte! Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¡Millando siempre! ¡Qué suerte que hayan venido esta noche de lluvia! Muchas gracias, Normita, por haber venido. Sé que estás ensayando a toda velocidad. Y a ustedes también, mil gracias. ¿Vos venís de Rosario? Sí, recién llegada. Con la lluvia el vuelo se movió, pero que era una coctelera. ¡Qué miedo! Sí, horrible, horrible. Pero bueno, llegamos. Un vuelo tan corto y se movió muchísimo. Bueno, a lo mismo da que sea corto o largo, se movió. Sí, claro. Muchísimo. ¿Y tus chicos? Y quedaron con mi mamá. Les mandamos un beso a Itana y a Indio, que ya deben estar durmiendo igual, pero... Están durmiendo. Sí, se quedaron con mi mamá y me las cuidan. Bueno, les mandamos un beso a la señora. ¿Y tu mami cómo se llama? Laura, un beso a Laura. A la señora Laura, le mandamos un beso también. Y la diputada tiene que buscar a sus nietos después del programa, ¿no? Y vamos a hacer pijama party hoy. ¿Usted tiene algo que hacer? ¿Vos tenés algo que hacer, Tata? No, tengo que volver a donde está Carolina, que es casa. ¿Vos, Dieguito, tenés algo que hacer? No, yo voy a mi casa acá. Ah, bueno, está bien. Vamos a ver qué tenemos de rico esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Bueno, les comento que el menú fue preparado por Part Tower, hotel de la cadena de lujo de Starwood Hoteles. Bueno, de entrada vamos a tener una ensalada de buconchinis, hojas verdes, tomates cherry y couscous. De segundo plato vamos a tener un lomo de ternera acompañado con una esfoglia de tomates secos y unos vegetales a la oliva extra virgen. ¡Qué rico! Y de postre vamos a tener una copa melva. ¡Oh, la vieja y querida copa melva! Exactamente. Muchas gracias. Bueno, que tengan buenas noches, que lo disfruten. ¡Oh, la copa de hace años que no tomamos la copa melva! El menú fue preparado por Part Tower, hotel. Nuestro chef es Martín Valerio. Muchas gracias, Mónica. Bueno, chicos, disfrutemos. Como digo yo, que la vida es corta. ¿Usted se peleó el otro día con alguien, no, diputada? ¿Con quién fue? Empiecen, empiecen a comer que esto está... De que empiecen a pelearse, ¿no? No, 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 no. No, sin ambigüedades, viste, vamos al fondo. Al fondo. Conte Ana Conti fue, ¿no? Pero fue una discusión de comisión. Lo que pasa es que, bueno, yo lo que suelo decir por estos días cuando me preguntan este tema es, estábamos hablando de petróleo, estábamos hablando de hidrocarburos. Me parece que el tema solo amerita la posibilidad de darnos una discusión bien fuerte. Y no tenemos que perder de vista lo que estamos discutiendo. Porque, en realidad, lamentablemente, la ley que finalmente se logró no es una buena ley para los argentinos. ¿Por qué razón? Bueno, fundamental, mire, yo trataba de resumir, porque los tiempos de la televisión son malignos, ¿no? La Presidenta en algún momento planteó querer parecerse a Arabia, ¿no? Y, sinceramente, si nosotros pensamos en un modelo de país, a lo que menos tenemos que tratar de querer parecernos en materia de recursos, es Arabia. Es a los pueblos que han hecho de los recursos la renta. Tendríamos que tratar de ir a los países que han hecho de un recurso tan valioso un factor de producción. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la cadena oeste de los Estados Unidos, donde, sin dudas, ellos lograrán tener autoabastecimiento y han logrado levantar un problema de falta de producción y de trabajo en los estados del interior a raíz de este boom petrolero. Una ley que, por otra parte, tiene un tema que para mí, personalmente, es muy mortificante, que es el tema de una manera de explotar los no convencionales. Usted sabe que nosotros hablamos de convencionales cuando tenemos los hidrocarburos comunes, los que se conocen, los que se exploran en línea horizontal hacia abajo. Los no convencionales son los hidrocarburos que se pueden explotar y pueden levantar nuestro país, y es muy importante que los tengamos, en los que se explora de manera horizontal. La verdad es que no voy a hacer una cuestión de valores respecto al tema de la exploración por la vía del fracking, que es el corte hidráulico que se le da a la roca. Es muy técnico eso. Exactamente. ¿Y vaca muerta? Pero, bueno, es que ese lugar se explora con fracking. Pero el tema hay que estudiarlo. O sea, nosotros no podemos poner una ley a trabajar en donde decimos, vamos a hacer esta licitación, se le va a dar esto a las provincias de esta manera, se va a explotar este recurso. Y sabemos que hay un interrogante que no está homologado en la sociedad, que es la manera en que se explota el recurso. Y decimos, en el propio proyecto, esto se va a dejar para una ley aparte. O está en otro lado. No, no está en ningún lado eso. Y la verdad es que en la Argentina, los pasivos ambientales los absorben los pueblos. Nosotros tuvimos un problema muy grande con la petrolera Repsol. Sí, gravísimo. Lo hemos indemnizado, la indemnizamos. Hemos pagado fortunas. Exactamente. Y no le hicimos ni siquiera un inventario de los pasivos ambientales que dejaron. ¿Y las áreas petroleras han sido distribuidas como? ¿Ya han sido repartidas? Y las áreas petroleras están repartidas. Ahí hay un cuestionamiento muy fuerte que también yo hago, y algunos otros legisladores seguramente, al tema con el que se manejó la soberanía hidrocarburífera, hidrocarburífera, que así le han puesto, a través de YPF. Porque es cierto que YPF tiene acciones del Estado Nacional y de los estados provinciales. Pero también tenemos a Chevron de socio en YPF. También tenemos a Soros. Tenemos a Slim. Tenemos 160 fondos, sociedades, etc. Exacto. O sea, no se trata de que se están defendiendo los intereses de todos los argentinos. No se defienden el porcentaje de acciones que tienen los argentinos, pero también se están defendiendo personajes que además, algunos de ellos han sido buitres en otros países. Entonces, de esto estábamos hablando cuando surge ese inconveniente, que yo no le doy valoración, Mirta. Pero se compromete la soberanía, ¿no? Se comprometen las posibilidades de pensar estratégicamente en el país. Usted tiene un recurso que puede resultar ser muy valioso para todos los argentinos. Los argentinos que no terminamos de salir de ciclos, de falta de oportunidades. O sea, estamos a veces mejor, a veces peor, pero no consolidamos, no consolidamos el interior. Hay pueblos que son abandonados después que se les quita la riqueza de abajo. El caso Cutralcó es paradigmático en ese sentido, de cómo una empresa, Repsol, pudo hacer lo que quiso con el pueblo. Y nosotros no terminamos... ¿Y queda abandonado ese pueblo, Cutralcó? No, es muy interesante y es largo, si quieres se lo cuento. No, cortito, hágamelo. No, es largo. Es largo porque no se olvide que Cutralcó es el lugar donde nació la manera de protestar a través del piquete. Sí, sí. Y hay toda una historia. Ahí nace el piquete, sí. Exacto. Cuando los cutralquenses eran tan duros en la protesta para reclamarle a la empresa, la empresa cruzó el puente y se fue con todo para el otro lado. Sí, sí. Y dejó Cutralcó sumido en la pobreza. Sí, sí. Esto fue lo que pasó con Cutralcó. Qué terrible lo que ha pasado con el petróleo en nuestro país, ¿no? Siempre. Pero ¿alguna vez se autoabasteció Argentina? No, no, en la época de Frondizi. A partir de Frondizi. A partir de Frondizi. A partir de Frondizi y dejó de autoabastecerse en estos años de los Kirchner. Sí, tampoco... Tata, ahí hay un error. No es que se estaban abastecidos cuando ellos empezaron el gobierno. Pero no teníamos el déficit que tenemos hoy. Hoy tenemos 7 mil millones de dólares de déficit. Y parte del gravísimo conflicto que tenemos en estos momentos, con la falta de recursos, en fin, todos los problemas que tiene el gobierno, tiene que ver con eso. Pero decirla, ¿cuándo...? Y tiene que ver con los errores que tuvo el gobierno con la política hidrocarburífera. ¿Cuándo fue de autoabastecerse la Argentina? ¿Con Menes autoabastecía? No, vos sabés que yo estuve mirando mucha documentación a raíz del debate este. Ajá. Y en realidad no tuvimos un abastecimiento pleno. Siempre fallamos en materia hidrocarburífera. Nunca tuvimos una buena política. Esta es la verdad. Y la verdad es que cuando vos encontrás un recurso tan valioso... Pero ahora le compramos petróleo aquí a nosotros. Y nosotros estamos comprando unos barquitos que llegan, que llegan también mal. No, pero están ahí los barcos porque no tienen plata para sacarlos. Claro, pero fíjese usted que usted tiene... Porque compran spot están los barquitos esperando ahí. Porque los compran y los pagan. Pero si compraran a futuro, los barquitos no nos haría tanto daño que los barquitos esperen. Vos se compraba gasoil a Venezuela, ¿no? Sí. Incluso en detrimento a Bolivia. Pero Venezuela está comprando petróleo también. En detrimento de los saldeños. Está comprando petróleo, curiosamente. Sí, sí, es cierto eso. Sí. Es que Venezuela también está... Nosotros le compramos gas a Bolivia. Y tenemos pozos tapados. Claro, bueno, pero hay que entender también qué es lo que sucede con el tema este de los no convencionales. Los no convencionales vienen a revolucionar el mundo. Por eso hay que ser cuidadosos. Los no convencionales vienen... ¿Qué se llama los no convencionales, diputada? Los no convencionales son los que no se extraen de la manera convencional. Son combustibles de menor calidad. ¿Qué son los pozos? ¿Los pozos comunes? No, no es el pozo que se conoce con la cigüeña que perfora de manera vertical. En realidad se perfora de manera horizontal porque el gas está distribuido a lo largo de la roca. Hay muchos estudios, hay mucho trabajo. Realmente es un tema que es para estudiarlo. Y lo que yo digo es, yo no digo, no, esto no lo podemos hacer. Sí, quizás lo podemos hacer, pero ¿por qué nos damos todas las garantías y que la ciudadanía realmente conteste en que esto nos conviene a todos? No, que es un asalto. Y ahí es donde está la diferencia entre la mirada rentística del petróleo, los jeques árabes en detrimento de los beduinos en el desierto, y la mirada productiva, tomarlo como una herramienta para que los pueblos crezcan al lado del petróleo. Esto es lo que no pasa. Hay muy pocos enriquecidos y muchos pobres con el petróleo. Yo creo que la población no está enterada de esto, la ciudadanía no lo sabe. Porque hay que explicarlo fácil. Si lo hacen complicado la gente no entiende. Es un tema árido más bien. Claro, pero bueno, esos son los temas áridos de intereses que nosotros discutimos en la Cámara. Entonces yo creo que no hay que quedarse con la figurita de si yo le dije una cosa, si ella me dijo otra. A mí la verdad ya me tienen tan acostumbrada a decirme cosas. ¿A usted que le dijo a la diputada que le había tirado la ropa del marido? Pero fue porque había habido algunas expresiones de ellas. Pero cuéntenme que me hace gracia, cuéntenmelo porque me divierte. Que le había tirado la ropa por el balcón al marido. No, estuve mal porque a mí no me gusta tampoco que me chicanen con mi marido y yo cometí el mismo error. Pero yo la tengo a la pelea, así que vamos a verla. Adelante, señor director. Adelante. Más allá de esto, siguen jugando los mismos actores. Y no solamente, como bien dijo acá la Presidente cuando me quiso inculpar alguna relación con alguien que no conozco. No solamente los operadores del petróleo. No solamente a los operadores del petróleo. Si quiere le doy la larga lista de beneficio de esta ley, señora Presidente. Los operadores siguen siendo los mismos. Y si no que me expliquen a qué se deben las declaraciones del ex ministro Dromi. No me interrumpa, Presidente. No tiene derecho a interrumpirme de esta manera. Usted preside la comisión para ordenar el debate, no para interponerse en el discurso de los señores diputados. Mira, Graciela, lamentablemente siempre terminás lo mismo. Señora Presidente, usted también. Ahora ya no usás el cachetazo, usás romper el esquema de trabajo. Trate de mantener el rol que usted tiene, nada más. No se tome la atribución que no le corresponde. Después contésteme políticamente si quiere. Muy educadita la señora Presidente. Fundamentalmente después que le tiró la ropa al marido de ella a la calle. Qué bravo, Dios mío. Incómoda la situación, ¿eh? Fuerte, ¿eh? No, en ese momento, bueno... ¿Le molesta verse, diputada? No, no porque... No estábamos hablando del color de las sandalias de las monjitas del convento. Estábamos hablando de hidrocarburos. Tema delicado, muy delicado. Y no se me estaba permitiendo el uso de la palabra. Y bueno, yo no voy a permitir que nadie me vulnere, no por mí. Porque yo represento a alguien. ¿A quién es que le pegó usted? Yo estuve en entredicho con el diputado Kunkel. Y también es interesante que le diga qué estábamos discutiendo en ese momento. ¿No lo tiene la de Kunkel? La verdad es que en esa situación no me gusta verme, pero en ese momento, ¿sabe lo que se estaba discutiendo? Cuestiones de privilegio que se habían formulado en una sesión en la que se inculpaba que el gobierno estaba comprando diputados para votar el presupuesto. ¿A usted le parece que eso es un tema sencillo? Veníamos de ocho horas de discusión y a las ocho horas el señor me tiró con toda la parentela. Y bueno... Usted es abogada, ¿no? Todo tiene un límite. ¿Tiene el diploma usted? Sí, tengo el diploma. Sí, sí. Además estoy colegiando. Yo creí que se iban a reír con mi pregunta. ¿Cómo? Esta hablaba de Cristina Eterna. Conti sí. La Conti hablaba de Cristina Eterna. Conti no es una persona que provenga del peronismo, vos lo sabés. Pero sí está en el proyecto del peronismo. Pero yo no tengo problema con Conti, exactamente. Ella defiende sus cosas, sus ideas. Me lo grabó una vez y también me discutió conmigo bastante. Sí, sí. Además... Es una mujer de carácter fuerte, ¿no? Temperamental, diría yo. Obvio. A mí me gustan las diputadas temperamentales, me gustan. No las que van y se sientan ahí, usan la peluquería del Congreso. Bueno, no se puede quejar entonces, porque la verdad es que el Congreso en este momento tiene mujeres de mucha fortaleza. Por eso digo, me gustan las que tienen... De todos los partidos políticos. De todos los partidos. De todos los partidos. En su bloque. Además de Diana, Carrió es muy fuerte. Patricia Bullrich. La Bullrich también. Sí, sí. Hay mujeres de valía. Bueno, la dijo... Margarita Stolbizer. La Stolbizer, sí, es cierto. No hay que olvidarla. Margarita, que no hay que olvidarla nunca, porque es una mujer íntegra. Bueno, les cuento... Sí, sí, una mujer admirable. Yo la admiro mucho a la Stolbizer. Este libro lo ha sacado el señor... Tata, ¿por qué te llaman tal? Las veces que... Es muy chico. Las veces que habrá respondido a esta pregunta. Sí, claro. Como a mí, ¿por qué te dicen chiquita? Yo las veces que lo he contado ya... Siempre, viste, el público se renueva, como dice una conductora al mediodía. Yo creo que cuando yo nací, Felipe y Ricardo, mis hermanos mayores... ¿Cuál es el tanguero? Felipe. Ah, Felipe. Se preguntaron a este cómo le ponemos, Tata. Y ahí quedó. Y ahí quedó. ¿Y alguien te llama Juan Bautista? No, a mi madre le gustaba mucho el nombre y no le gustaba el Tata, pero... San Juan Bautista. Así es, así es. Bueno, este libro es apasionante. Lo empecé a leer... Yo no sé cómo has conseguido tanta información, Tata. Es impresionante. ¿Cuánto tiempo te... ¿Salió, señor, en el cameramen? Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo te llevó? Escribí este libro. Seis meses. ¿Nada más? Nada más. Yo trabajo diez horas por día. Y el problema es... Y recopilar todas las... Y recopilar, bueno, el corazón del libro me cayó del archivo. Fue el año pasado. Y con una traductora de Chicolo Vasco empecé a hacerlo. Pero yo no quiero avanzar en esto sin agradecerte. Porque cuando yo comienzo un libro, me paro en la época. Pararse en la época para mí es meterme en su música. Entonces, escuchar la sonora matancera, toda una serie de músicos de esa época. Y también imágenes. Y yo usé una imagen de una Argentina muy violenta. Que después, ese grupo violento se dividió y cada uno tomó su camino violento. Y yo vi reiteradamente con gusto a rabia. En donde la señora, con Alfredo Alcón, hacen una gran película, que creo que debe ser una avanzada en el cine de la época. Fue en el año 65. Sobre un hecho que ocurrió en la Argentina en el 63, que es el asalto a policlínico. Al policlínico bancario. Porque ahí van a intervenir. Joe Baxter. Venía en todo el nacionalismo. Pero viene. Joe Baxter se va al ARPA. José Luis Nel, que termina en FAP, Fuerza Armada Peronistas, y Montoneros. Emparejado con Lucía Cuyen, que me lleva al cura Mujica. Después había otros muchachos que van a ir a la derecha. Y ahí se pronuncian, Mirta, frases que para hoy son muy fuertes. Por ejemplo, acá hace falta un golpe de Estado. Esto se arregla nada más que con la fuerza. Es Argentina del 63. Es un año después que el corazón de este libro, que comienza en el 62. Yo te agradezco que hayas recordado a Alfredo Alcón. Su pareja de Normita muchos años. Ah, no sabía. Amigo de toda la vida. De toda la vida. Pero quiero decirte que esa película tiene otro simbolismo. Uno de mis amigos más queridos. Adorado, amado. Esa película tiene otro simbolismo, Mirta. Porque cuando vos entras a la capilla, que está media destruida, y vos contás que tu abuelo la había reconstruido y los malones. Cuando hablamos de los malones, tenemos que hacer un homenaje a Julio Argentino Roca. A quien estos personajes que nos gobiernan pretenden escupir y bajar de las plazas. Y Julio Argentino Roca fue un gran hombre de la Argentina. Pero esa película fue muy linda. Hay gente que lo detesta. Hay gente que habla muy mal de él. Los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué pueblos originarios? Eran chilenos. Los indios. Nuestros indios. Muchos eran chilenos. Pero vos ahí... Pero se quedó con tierras o no. ¿Vos ahí, a Palas Mirta? ¿Se repartió después? ¿Qué? Yo no soy. Yo era un personaje. Yo no soy así. Pero no, pero en esa capilla, en esa capilla se dice, fue incendiada por los malones. Sí. Yo lo único que sé con Julio Argentino Roca, más que con Roca, con Nicolás Avellaneda, porque Roca hizo la campaña del desierto de esa época, la Argentina ganó 8 millones de hectáreas para la agricultura. Y yo no puedo hacer otra cosa que defender a Roca porque, de cierta manera, soy un nieto de un ministro de interior de Julio Argentino Roca. ¿Quién era tu abuelo? Felipe Yofre. En realidad, mi abuelo es Ricardo, para hacerte... Pero mi abuelo muere muy joven y el que lo cría a mi padre es Felipe Yofre, el hermano mayor. ¿Vos fuiste director de la SIDE, no? No, director no es la palabra. ¿Director es? ¿Presidente o no? Secretario. 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 Ah, nada más que seis meses. Nada más. ¿Y fue en el gobierno del doctor Menem? Cuando comenzó Menem. ¿Existe la SIDE? No, no es más SIDE, es la SIE. Sí. Servicio de informaciones, ¿no? Sí. Porque ahora maneja todo Milani, ¿no? La información. Bueno, Milani tiene mucha intervención. Por lo que veo las revistas, la SIDE se ha caído porque la SIDE no le adelantó a la Presidenta una serie de cosas que iban a suceder en el ámbito político. Y además, el general Milani ha actuado en el plano interno violando la ley de seguridad. ¿De seguridad? No, en realidad hay dos esferas. En la ley de seguridad hay dos esferas de investigación. Una es la civil, que es la que tiene la SIDE, y la otra es la militar. Lo que pasa es que... ¿Pero militar puede hacerse inteligencia interior? Hay una esfera que sí en la ley. No es lo que dicen los opositores, negra. No, no, es así. Lo que pasa es que hay una... Tiene que haber un equilibrio, y indudablemente él tiene preponderancia no solamente en el tema de la investigación, sino también presupuestaria. ¿Y pinchaban los teléfonos en la SIDE? No. No. ¿El tuyo no? ¿El mío no? Yo siento un ruidito cada vez que hablo ahora. Siempre saludo, digo, hola, ¿cómo le va? Por si me están escuchando. Pero por cierto, el de los periodistas no. No me interesaba. Yo tenía como centro de atención en esos seis meses el desarrollo del plan económico. Porque si se caía el plan económico, volaba todo por el aire. Y así que seguía atentamente eso. Listo. Voy a hablar un momentito con Rocío, si me perdonás, si me disculpas, porque Rocío ha sido... Yo te felicito, Rocío. Ha sido muy valiente tu actitud. Porque su suegro fue, yo creo que fue directamente, no fue un accidente. No, no, absolutamente comprobado. Un asesinato fue de algún modo. Porque muere en el accidente. Contanos cómo fue, Rocío. El señor Paladini, a quien yo conocí, una persona encantadora. Encantadora. De los famosos enmultidos. Eso es lo que fue. Ustedes conocen Paladini y todo. Fue un acto de inseguridad. Un acto de inseguridad. ¿Eso fue en la avenida Circunvalación? Fue en Circunvalación y Pellegrini. Ah. Yendo para el lado de Córdoba. Por ahí pasan muchísimos autos. Yo cuando veo a Rosario paso por ahí. Y mi chofer siempre me dice, esto es peligroso. Sí. Sí, sí, se ha convertido en una zona muy peligrosa. Muy peligrosa. Ese cruz es peligroso. Yo lo tomo a diario. Pero la investigación la llevaste vos adelante. O la denuncia, mejor dicho. Sí. Porque se presentó como un hecho fortuito. Sí, en realidad si yo no salía, digamos, a contradecir a los medios, quedaba como una negligencia automovilística y yo no iba a dejar que nadie manchara el nombre de mi suegro porque yo lo amaba con toda mi alma. Sí, yo sé que lo querías ver. Un hombre joven encantador, ¿eh? Sí. Encantadora persona. Una persona increíble, admirable aparte. Le ha dado trabajo a tanta gente que hayan querido manchar su nombre. Ni yo, ni nadie de la familia le iba a permitir. Pero yo vi en televisión, creo que era la fiscal que insistía que había sido un accidente. Sí, pero después... Se desdijo, ¿no? Las pericias de gendarmería y nuestras pericias privadas vieron todo lo contrario. Vieron que había un elemento contundente que había sido arrojado desde el exterior. Perdón, estamos viendo ahí... ¿Qué son? Las fotos. Ah, las fotos, sí. Uy, mirá, ahí se ve que... Las piedras, ¿no? Las piedras, sí. Sí, sí. Sí, en realidad están saliendo ahora dentro de unas dos semanas que realmente qué fue el elemento, que si fue un piedrazo o un ladrillo o qué. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, fue muy triste. Fue muy triste. La verdad que para nosotros fue... Se está investigando, ¿no? Sí, se sigue investigando. ¿Él iba a dónde? ¿A la fábrica? A mi casa. ¿A tu casa? A mi casa. Ajá. ¿Iba solo? Sí, iba solo. Era un día de lluvia, creo, ¿no? Era un día de lluvia que él había estado jugando al golf y se largó a llover. Sí, sí, se fue. Y habitualmente se venía para mi casa. Él era un gran abuelo, gran abuelo. Muy querido por mis hijos, adorado por todos nosotros. Y bueno, el pilar de la familia, el pilar a nivel afectivo. ¿Cómo afecta a una familia una cosa así, no? Es terrible, es muy doloroso. Fue terrible, es terrible. Es una tragedia. Yo te lo estoy contando ahora y todavía no lo puedo creer. Sí. Es terrible. Sí, nosotros te invitamos hace ya una semana así. Sí, pero yo no me sentía para nada. Y nos dijo que estaba tan mal que no podía asistir, que no podía. Sí. Y también conteniéndolo a Nico, viste, que él está muy mal. Entonces, bueno, todos de a poco nos estábamos agarrando. ¿Y vos qué pensás que sucedió, Rocío? ¿Qué te parece a vos que fue? Sin duda quisieron robarle o frenarlo al menos para... Y le arrojaron una piedra, una doquina. Yo, dentro de mi poca información, digamos, lo que yo pude notar es que había como restos de ladrillos. De repente ahora va a salir la pericia real y vamos a ver qué es. ¿Están trabajando bien el Rosario en esto en la investigación? Sí, sí, la verdad que Gendarmería se ha comportado increíble y nuestro peritaje privado también. Así que estamos muy tranquilos que la investigación se está haciendo de manera correcta. ¿Llevaba dinero él encima? No. ¿No le robaron nada? No, no, no. No, nos dieron todas sus pertenencias, no. Se te dio un lance de ver qué había. Esto que pasó, pasó todo el tiempo ahí. No es la primera vez, ¿no? No es la metodología, también la tenés en la ruta que va a la plata. Hace un mes, al chofer del jefe de policía, en el mismo lugar, le tiraron un piedrazo, traspasó el vidrio y le sacaron un ojo. Está en terapia intensiva el hombre. O sea, es algo, es una modalidad de esa zona. Bueno, y al gobernador le balearon la casa, ¿no? Sí. Como Fati. Sí, es muy triste, la verdad, que no estén priorizando el tema de la inseguridad. Es una provincia tan fantástica, ¿no? Como Santa Fe. Sí. Y bueno, esto es la droga. La droga. Es muy triste, es triste. Sí, sí, sí. Es triste, realmente muy triste. A nosotros nos destrozó, familiarmente nos destrozó. Nos destrozó, porque es uno que uno todo el tiempo está acostumbrado a verlo por la tele. Las tragedias, las peores tragedias, uno está acostumbrado, realmente, de manera egoísta, te lo digo, nunca nos había pasado más. Yo perdí a mi papá de una manera natural. Es como que uno no está acostumbrado a que te golpeen así. Y esto nos destrozó, la verdad que nos movió el piso de una manera... ¿Y hay bandas por ahí delictivas en la zona? Yo la verdad que no conozco. Porque han habido otros atentados así también, ¿no? Sí, lo que sí te puedo decir es que si se escuchan... Bueno, también, como dijo la diputada también en el... Esa es una metodología de delinquir, tirarle las piedras para que el coche pare... Y ahí aprovecha. Y ahí ir a saltarlo. Exactamente, sí. A ti te ponían con un nylon, una tuerca gruesa, en un arco de la Panamericana. Sí, cruzado. Pero él, ¿por qué muere? ¿Porque el auto se vuelca? ¿El automóvil? El auto vuelca, él choca contra un guardarraide, ese guardarraide se mete en el auto y le arranca toda la... Ah, claro. ...toda la consola donde llevaba el cinturón. Entonces, al arrancarle el cinturón, él salió despedido por el auto. Sí, encima tuvo mala suerte. Sí, sí, tuvo mala suerte. Te saco del tema, Rocío, y te felicito porque el otro día hiciste una interpretación maravillosa con Flor Peña, ¿no? ¿Tenemos para verlo? En tu cara me suena. De un tema al otro. De un tema al otro. Sí, bueno, así es la televisión. Está muy bien, está muy bien. Te pido disculpas por sacarte el tema así. No, no está muy bien, mejor, prefiero hablar de esto. Pero bueno, me di cuenta que estabas muy dolida con el tema. A ver si lo podemos ver. ¿Seguimos hablando? No lo quieras. Ah, bueno, bueno. Adelante, señor director, cuando quieras. Fuerte, por favor. Adelante, señor director, cuando quieras. Fuerte, por favor. Fácil, 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 f All I want to give you, all I want to give you is care, you don't want to get on the floor, to take a decision, and pop them, pop them, you know that you are there, so everybody wanna get a taste, you know that we're having a chair, the fact we care is that they're being fight, fight, you're going to be the very fair. Buenísimo. No vimos el final, creo que hay un beso en la boca, ¿no? No, no, no llegamos al beso. No llegamos al beso, no. Yo pedí el corte antes porque pensé, mira si los chicos están mirando. No, no, no llego, no, al beso no, no me animo, no me animo, tanto no me animo. Pero muy bueno, qué difícil, es muy difícil, las dos que vienen están, muy bien, felicitaciones a Flor Peña también. Sí, increíble, me divertí mucho ensayando con ella. Muy graciosa. Tu cara me suena. Agradecemos a tu cara me suena, es que es producción de molde. La verdad que me tratan muy bien, siempre que me llaman para hacer alguna participación, es muy tentador, así que siempre cuentan conmigo. Sí, además se luce mucho, Flor Peña es fantástica, el otro día la felicité porque, ¿qué hizo que me gustó? Ah, la Piaf, maravillosa, maravillosa, realmente extraordinaria. Bueno, Diego, ¿nos vamos dónde? ¿A Carlos Paz? A Carlos Paz, muy contento, muy contento porque nunca hice temporada en Carlos Paz. ¿Nunca hiciste? Temporada de Mar del Plata siempre, nunca en Carlos Paz. Claro, nunca en Carlos Paz, con Priscila. Y la verdad es una plaza que ahora está fuerte, yo creo que está más fuerte que Mar del Plata, o sea, no se enojen los de Mar del Plata. No, 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 pero está muy fuerte. Muy fuerte. Y ir con una obra que yo había visto acá, que es enorme, como Priscila, la reina del desierto. Excelente. Vos la viste en Estados Unidos, dijiste recién, Tata, ¿no? Sí, la vi en Estados Unidos. Me acuerdo que el día que la fui a ver con Carolina, la fila de adelante estaba la mujer de... ¿Carolina es tu mujer? Sí, la mujer de Jorleno. ¿Ah, sí? Sí, estaba viendo esa mujer. ¿En Chocó o no? Sí. Está simpática ella. No, y lo bueno que, bueno, ya durante el año se mostró acá que la producción de Gabriel García era exactamente igual. Exactamente igual. Yo la vi con Pepe, con Pepe. Claro, yo también la vi con Pepe y ahora la estoy viendo... Moria no la he visto, me dijeron que está muy bien Moria. Yo ahora la estoy viendo con Moria en el video porque yo voy a trabajar con Moria, que esa es otra de las cuestiones que yo no puedo creer, trabajar con Moria Casán. Y en Carlos Paz, o sea, es un co-blog. No, 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 pero digo, a mí me pasa... Genial, genial. Con Moria la pasa exactamente lo mismo que me pasó el año pasado trabajando con Enrique, sentado acá con ellas. Aprendés. Es como la primera vez que yo fui con Calabro y dijo, Pedro, ¿sabes quién está acá? Y era yo, ¿me entendés? Yo me crié con toda esta gente y... Pero yo este vi el año pasado fue con Flor. Vale todo, con Flor, con Flor y con Enrique Pinti. Muy buen espectáculo en el nacional. Digo, más allá de... y ahora Comba también agarró esta producción con Gabriel García y nos lleva a Carlos Paz. Pero está, que parece Broadway, ¿eh? Y Alejandro Packer. No, es increíble, Alejandro Packer y bueno, hay un elenco enorme de gente. Y ese es el personaje que hacía... Que hacía Juan Gil Navarro. Juan Gil, que estaba muy bien Juan Gil, muy bien también. Ya están ensayando. Estoy empezando a ensayar, sí. Y es complicado porque es un musical y lleva mucho tiempo, mucho sacrificio, digamos. Pero feliz de la vida, hacer teatro es hermoso. Ahora, qué competencia, ¿no? En Carlos Paz, compañías tan fuertes, ¿no? Muchas, ¿no? Viste que se bajaron Carmen y Nazarena por razones de salud de Nazarena. No van a Carlos Paz, sí. Sí, pero no se sabe dónde van, ¿no? No, parece que van a Mar del Plata. Mar del Plata. Están buscando teatro a Mar del Plata. No, parece que el Corrientes, que lo vendió Rottenberg el Corrientes, el Teatro Corrientes. Pero lo están arreglando. Si llegan para diciembre, con todas las refacciones del teatro, van a debutar ahí, en el Teatro Corrientes de Mar del Plata. Sí, ojalá. Porque parece que le hace mucho daño ir a Carlos Paz a Nazarena. No se ha repuesto de la muerte de su marido. Sí, pero es muy reciente, ¿no? Sí, muy reciente. Siete meses. No se ha repuesto en qué situación, ¿no? Por eso. En qué condiciones. Por eso. Bueno, Normita, ¿qué va a pasar esta semana que viene? Esta semana que viene, ¿no? Sí. ¿El estreno? Sí. Chéry. De Chéry. Chéry, lo dice en francés. De Colette. De Colette. Yo nunca he visto ballet con diálogos, con letra. A ver, contanos cómo es. Es muy especial. Es danza-teatro, se puede decir. Ha tomado, la directora que es genial, Martha Clark, tomó de las dos novelas de Colette, de Chéry y de la muerte de Chéry, el final de Chéry, una síntesis de ese amor total y absoluto de estos dos seres, un muchachito muy jovencito y una mujer grande. Él es Chéry. Él es Chéry. Él es Chéry. Y yo soy la madre que de alguna manera lo que... ¿El ensayo es, chicos? No. Imágenes, ah, muy bien. Es imágenes de una función en Nueva York. Ah, está bien. ¿Puede seguir hablando? Ellos hacen una interpretación bailando maravillosa y no es el baile clásico. Vamos a decir quiénes son, nada menos que Alessandra Ferri. Nada menos. Número uno en Italia y en el mundo, que es otro número uno. Es un argentino maravilloso a nivel internacional. Sí, sí. Y es una belleza lo que sucede. O sea, mi personaje que de alguna manera trama que el chico tenga relaciones con una amiga de ella, que han sido las dos cocots, viejas cocots, y se enamoran esos dos seres. Y después separarlos porque a esta madre lo que le importa es el dinero realmente. Es su obsesión. ¿Esa es la madre de quién? La madre de él. De él, de Cherie. Entonces, de alguna manera relata porque piensa y lo que piensa lo va diciendo. Y también se enfrenta con ellos y le propone a él que ya basta con él. ¿Y vos cómo estás? ¿En el escenario y ellos bailan? Estoy en el escenario, aparezco, desaparezco y ellos también aparecen y desaparecen, ¿no? Es novedoso esto, ¿eh? Sí, es absolutamente novedoso. Es un escenario de descuento en el Teatro Maipo, de nuestro querido Lino Batalán. Con unas músicas preciosas. La música es una maravilla, no sé. Sí, maravilla, maravilla. Y, bueno, una pianista, yo y ellos dos. A ver, una pianista también, claro, sí, sí. Es bellísima, es un... Yo no lo iba a hacer porque Lino me lo propuso. Pero te convenció Lino. Y me lo propuso y ya dije, no estoy hasta acá de trabajo, no puedo, no puedo. Pero vos venías de hacer este masterclass. Claro, yo venía de hacer de masterclass y además estaba empezando a ensayar con Erika Rivas que va a reemplazar a Valeria Matuscheli. Ah, en la dirección, vos en la dirección, claro. En la dirección. Y estoy escribiendo una obra que la terminé ya. Pero explica bien que van a Mar del Plata con Ricardito Darín. Va Ricardo Darín, va con Erika Rivas haciendo el personaje de Escena de la Vida Conyugal. Ay, preciosa obra. Yo estaba papá era de trabajo, entonces el maldito de Lino me agarró. Ah, ahí comienza todo el mundo. Mirá. No, Lino Patalán no te convence, sí o sí. Y me pone el video. Y te delumbró. Me enamoré de lo que hacen y es una joya estar ahí con ellos. Mirá, qué bueno. Es una maravilla. Qué maravilla. Decime, Normita, ¿es cierto que en el Teatro Maipo hay dos fantasmas? Sí. ¿O es un lito? ¿O es un mito urbano? Vos sabés que yo no en serio les digo. Sí, sí. Que cuando está el fantasma o cuando está ahí, es la función sobre maravillosa. La duda no te lleva mal con él. No, no me llevo mal. Cuando aparece Cáceres, que se hace oír. Que era un ex empleado. Era un ex, bueno, era un maquinista del teatro que se enfermó y se colgó del telar del escenario. Y estaban haciendo funciones. O sea, que hicieron una función con él colgado. Era un hombre muy querido en el teatro. Yo no lo conocí hace muchísimos años. Pero es un fantasma que se nos aparece cuando le gustan las obras. Y va bien cuando él viene. O sea, que nos preanuncia. ¿Es cuando mejor sale la función? Es cuando mejor sale la función. Es cuando está Cáceres. Y vos sabés que ha habido... ¿Y cómo notan su presencia? No, no, no. Se hace oír. Se hace oír. Sí, sí, sí. ¿Se hace oír? Los pasos. Sí, 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 sí. Los pasos. Camina por lugares que es imposible. ¿En serio? Te lo digo en serio. ¿En serio? Sí. Ah, ¿no crees en los milagros vos? No, en los fantasma, no creo. Pero tenemos que charlar, tomar el té. No, pero en serio. Vos sabés que es increíble, pero ha habido maquinistas en Masterclass, por ejemplo, que me tenían que abrir la puerta, qué sé yo. Uno muy jovencito que no creía en cantar, en cantar. Y un día me dice, ¿qué es eso? Le digo, Cáceres. Es el ruido. Y salió corriendo. Le digo, no te vayas. Es buenísimo Cáceres. Viene a escuchar las obras que le interesan. Y cuando viene él, al público le gusta. O sea, es un muy buen público, Cáceres. Y hay otro más, pero no, el otro yo no he tenido una relación tan intensa como Cáceres. Ah, son dos, son dos. Son dos. Les cuento que a la señora aquí, a mi derecha, la tenemos que llamar doctora. Por favor. Porque ha sido galardonada con el título de doctora honoris causa, ¿no es cierto? Me han cargado tanto. Mis amigos, ahí hay uno por ahí, me carga todo el tiempo. Y en mi casa también. ¿Ella está ahí, Lio, no? ¿Ella está ahí, Lio, Marqui? Hola, ¿cómo estás, querido? Sí, qué bonito. No, doctora, hay que llamar a la doctora ahora, la doctora Leandro. Bueno, desde ahora sos la doctora Leandro, ahí está. Voy a tener pacientes. Sí. La competencia con mi marido. Y este, no, espera que me distrajeron, que me pusieron un cartón ahí, me distrajeron. Bueno, tengo que hacer una cosa, un chivet. No me pongan, chicos, me distraen, no me pongan, no. Primero lo artístico, después lo comercial, ¿eh? Y para esta noche un vino especial. Vamos a compartir en la mesa un malbé, bodega privada, colección, un vino joven, frutado y elegante. Bodega privada, colección, vinos que sorprenden. Para el brindis degustaremos el espumante extra brut, también la bodega privada, que todos mis invitados se llevarán de obsequio. Yo soy terrible, todo lo que siento lo digo en el aire. ¿Será malo eso? No, no, no. No, no, no. Para que tu existo, muy malo de obsequio, hace cuarenta años. Claro. Debe que te conozco, haces eso. Cuarenta y cuatro. O cinco, ya no. Sí, desde que... ¿Usted cree que no? Pero esto con los años se ha gigantado. Se ha incrementado. Y esperamos eso, ya vemos. Para un momento, necesitar un espumante único, bodega privada, extra brut, probar para creer. No, no, no. No, 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 no. La vez pasada. Ay, cómo me gusta Rolo. Naciste, estaba Mirta. ¿Cómo te decía? Fuiste al colegio, estaba Mirta. No sé qué bien. Entró a desarrollar la vida de alguien. Bueno, nació tu hijo, lo hiciste ver a Mirta, dice. Era grande. Era todo el desarrollo de la carrera artística de Mirta en la tele. Y no ves que dice, ¿quién es ese? Carlitos Rottenberg. Tenemos que prestar atención a la argentina que nos va a dejar Mirta en la grana. Vamos a dejar Mirta en la grana. Patricia Sosa le dijo. No es exactamente así la frase. No, Patricia Sosa te lo dijo. Tenemos que ver qué país le vamos a dejar a Mirta Legrán. Y bueno, es lo que dije, qué país le vamos a dejar a Mirta Legrán. Le dijo primero Patricia Sosa. Patricia Sosa le dijo acá. Aquí sentada. Después le dijo yo, me he reído a carcajada realmente. Bueno, Normita, ¿cuándo es el estreno, querida? El estreno es el día 5. Y son 15 días nada más. ¿A 15 días nada más? 15 días, sí, sí. Es una breve gira que hacen ellos. Y es muy hermoso lo que está pasando. Yo recién empiezo los ensayos. Ayer tuve las primeras charlas con la directora. Bueno, lo hacemos todo en inglés porque no el personaje. El personaje lo habla en castellano. Pero ella no entiende el castellano. Así que nos vamos a entender. Vos hablas bien inglés, ¿no? Vos me recomendaste una vez a una profesora. Claro, Susana Sarsa. Sí, señora. La tengo agendada. Ah, un genio. Nunca la llamé. Porque yo, mi gran frustración es no hablar inglés. Empezá a aprender. Sí, sí. ¿Te parece que estoy a tiempo? ¿Te parece? No estás en otra cosa que a tiempo. Sí. Yo hablo francés bastante bien. Pero inglés, vos sabés que... No creas que no he estudiado desde chica, pero me ha costado muchísimo. No, con esta mujer no te va a costar. La tengo agendada. Vos me lo diste hace más de 15 años. Te lo dice, lo di a mucha gente y todo el mundo me lo agradece porque termina hablando inglés con ella. Bueno, vos hiciste las películas en inglés. Yo trabajé seis años allá. Al pensar que ganaron el Oscar. ¿Se acuerdan cuando ganaron el Oscar? Qué bárbaro. Nunca pensé que iba a ir allá. Inolvidable. Vestida por Elsa Serrano. Por Elsa Serrano. ¿Viste ella? ¿Eh? O Bogani. Esto Bogani, esto Bogani, esto Gina. Pero en general... El Oscar... Anoche estuve con él que se usó un brazo. Fue a la... ¿Ah, sí? A casa Fóa y se cayó. Ah. Se cayó en una pileta, se hizo una fractura creo del brazo. Sí, sí. Ay, lo voy a llamar mañana. Sí, llámalo porque está con el brazo en cabestrillo. Ajá. ¿Está bien dicho? Sí, cabestrillo. Es palabra complicada. Cabestrillo. Así que la doctora, ¿no? La UAD te dio el título, ¿no? La UAD me dio. Universidad Argentina de la Empresa. Bueno, una sorpresa muy grande, como te imaginarás, porque uno está más preparado para estar de pronto en una terna de premios que te dan o los compañeros o los actores o los periodistas o los críticos. Pero que una universidad te premia. Fue por votación, te cuento, ¿eh? Sí, sí, sí. A la mejor actriz. Mirá vos. Yo, cada vez que viene alguien así que, viste, que se quiere dar humos y yo digo, ¿quién se cree que es normaleando? ¿Viste a quién se cree que es normal? ¡Qué mala! Yo te lo conté otra vez. ¿Viste a quién se cree que es normal? La gente dice no la miente. ¿Quién se cree que es normal, Leandro? Como diciendo, ya es el máximo, más posible. Una artista maravillosa. ¿Que empezaste a qué edad, Normita? Me subieron a los tres años, pero bajé enseguida porque me di un susto pavoroso. ¿Qué era la compañía de tus padres? Estaban ellos en Sisi haciendo una obra campera y me subieron al escenario para ser la hija de ellos porque se había enfermado la chiquita. La chica que tenía 12 años. ¿En qué teatro no te acordás? Yo tenía 3, ¿eh? ¿Vos tenías 3 años? Tres años. Entonces me pusieron trencitas. Horrible. Yo que tenía rulos. Un horror. Salí al escenario y mi madre me dice, yo hago de mamá y papá hace de papá. La mamá era Luisa Robledo, ¿eh? De gauchos y mamá de China, que era tan linda y estaba feísima, todo pintada, muy pintada. Y salimos al escenario y fue un horror. Fue un horror porque mi padre le insulta a mi madre. Mi madre le dice, es tuya, es tuya, esa no es mi hija. Esa no es mi hija, pobrecita. Entonces me agarra y me quiere tirar por una ventana, estaba recortada ahí, y ahí me quería tirar y entonces viene un cura, que hasta ese día yo lo conocía como amigo de mi padre. Pero se había hecho cura y me agarra y me salva de las garras de mi padre. Yo me llamo papá. Me deja ahí en el suelo y mi madre cae muerta. Qué horror. Ahí aprendiste. Pero todo. ¿Cómo se llamaba? A correr, salir de ahí. ¿Cómo se llamaba la obra, te acordás? Se llamaba Flor de Durazno. ¿Flor de Durazno? En el campo sucedía. Pues es que Gardel hizo la película, Flor de Durazno, de Durazno. No sé si será la misma. Sí, puede decir que sea la misma. Pero muy campero todo. No me acuerdo. A ver, búscame a ver quién era Flor de Durazno. Era de un autor bastante conocido. Sí. Eso hace unos añitos ya. Tres años. Tres años. Pero le puede crear un trauma eso. Pero ¿cómo? Yo no quise ir a ver. El trauma que le creó está bárbaro. Bueno, mirá, muchos años sin ir al teatro. Yo le digo que a mí poca gente me hace reír tanto como Norma. Es muy graciosa Norma Leandro. Es muy graciosa. Eso decía mi abuela Norma. Tiene un sentido del humor y de la sátira y además imita. Es muy divertida. Haciendo comedias muy, muy graciosas también. Prefiero hacer comedias cómicas siempre. Sí, ¿no? Sí. Pero te dan dramas más que comedias. Ah, y era el hijo de la novia que bien estabas, Norma. ¿Qué personaje? Me convenció él porque yo no quería hacerlo. ¿Qué personaje? Me parecía que ese personaje que decía cosas graciosas. Con Alzheimer se acuerda. Con el mar de Alzheimer. Me parecía que no pegaba. Él me decía, vas a ver que sí, Norma, sí. Le pusimos Norma porque lo escribimos para vos. Cosa que no sé si es cierto, pero no importa. Al menos lo decía. Y no, tenía razón él. Es un bellísimo personaje. Y tu hijo está trabajando ahora también, ¿no? Mi hijo está haciendo Romé y Julieta. Ah, está haciendo Romé y Julieta. Sí. ¿En el teatro de él? No, no, en el Reggio. Ah, en el Reggio. Aquí en la Casa de Córdoba. Sí, sí, sí. Así que la dirigió. Que está muy bien dirigida, me dijeron. Sí, 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 sí. Estoy pensando quién la dirigió en este momento. Es una mujer, me parece. Sí, sí, por Dios, la conocemos todos. Es una excelente actriz. Sí, porque él tiene el teatro, el picolino, Diego. El picolino. ¿Y ahí qué están haciendo? ¿Están haciendo? Y ahí están haciendo varias obras. Ah, sí. Sí. ¿Y tu nieto qué hace? ¿Hace música tu nieto? El nieto el mayor es un músico extraordinario. ¿No te cantó el otro día? Me cantó el otro día su primer canción en castellano, porque él tiene su banda en inglés y canta en inglés y compone letras en inglés. Su primer canción en castellano. Casi me desmayo. Y Marilina me cantó también. Eso tuvo de lindo también. Ah, qué lindo. Marilina estaba también. Marilina me cantó una canción que me escribió en el exilio cuando estábamos en el exilio juntas. ¿Vos dónde estuviste? ¿Madrid? En Madrid. Primero en Uruguay, porque no tenía documento. Ah, yo te vi en Uruguay. ¿Te acordás que te fui a ver al teatro? Sí, que fuiste. Sí, que fuiste. ¿El año que viene a la misma hora era? Sí, el año que viene a la misma hora. Con un actor uruguayo muy bueno. ¿Pacho? Sí, bueno, buen actor. Sí, muy buen actor y muy buena persona. Sí. ¿Volviste en el 81? En el 76 fui. Ah, ¿volviste en el 81? Volví en el Chotén. ¿Y por qué en el 81? Porque no aguantaba más. Se murió Politi. Fue un mal año en el 81 de Argentina. Se murió Politi allá y nos dimos cuenta muchos que nos íbamos a morir de tristeza. No fue un buen año. Se murió de tristeza Politi. De tristeza de tristeza. Dije, me arriesgo a que me maten. ¿Qué buen actor era Politi? Sí. Sí. Luis Politi. ¿Eh? No fue un buen año. Porque en marzo asumió Viola, que era un presidente, un personaje muy mediocre. Lo van a echar en diciembre. Pero lo que viene ahí es el desarrollo de una crisis económica muy profunda. Isabel se va en el 81, la dejan libre. Horacio Augusto la acompaña a España. Antes había estado presa en el sur. Claro. Nacidor. Bueno, no. Después estaba en azul. Después la llevaba a San Vicente. Cuando estaba en azul, la llamaban la bataraza. Fijate vos la falta de categoría. Ah, qué feo. Porque estaba en una casita que estaba alambrada alrededor, ¿no? Pero no fue un buen año ese de los 80. Yo la pasé en el exterior también. Pero estaba Viñones, no estaba... No, en el 81 estaba Viola. Cuando yo llegué... Mucha protesta callejera. Te voy a poner fecha. A ver. Asumió el 19 de marzo y el 21 de diciembre del 81 asume Galtieri. Es porque se cayó Viola. Estuvo Viola, después estuvo Nicolaides, después estuvo este almirante Lacoste, un interregno. Ah, el del Mundial, el del Mundial de Fútbol. El día que asumió Galtieri... Mundial de estábamos en España. El día que asumió Galtieri, ese mismo día, Anaya daba la orden de iniciar el planeamiento de la invasión de la Silama, de Puerto Estarle. Claro, sí, porque estaba viniendo mi marido ya para acá, que al venirme yo, él levantó el consultorio, la casa y se venía. Ana venía junto con los ingleses que estaban viniendo y todos decían, ¿están locos? ¿Para qué se vuelven? Era todo un desenfreno. Mira, el Durazno, Flor de Durazno, es Flor de Durazno. El director de... Te hablo de la película de Gardel, Francisco de Filipis. Es esa misma obra. El guión Mario Camus, asistente... Aristarain. Aristarain y Cati Saavedra. Novela de Hugo Guast. Ah, de Guast. ¿Película protagonizada por Carlos Gardel? No, pero Aristarain no podía estar ahí. No podía estar ahí. De ningún modo. No sería el Aristarain que conocemos. No sé, bueno. Novela de Hugo Guast, que era un escritor. Sí. Era un seudónimo, un escritor, un santafesino. Absolutamente. Sí, era un escritor santafesino. Decime, qué linda corbata que tenés, Tata. Sí. Hermes, Hermes. Sí. Sí, señor. Muy linda, con los caballitos de Hermes. Ya cuando me miran, mi pregunta, ¿qué pregunta viene? No, no, te voy a preguntar. A mí hay un tema que me apasiona siempre en la Argentina, que es cómo llega la guerrilla a nuestro país. ¿Cómo se instala la guerrilla? ¿Dónde se instala? ¿En Tucumán? ¿En Tacorrado? No, en realidad la Argentina se instala, la guerrilla se instala en la Argentina. Y quiero hacer una salida. La guerrilla armada, ¿no? Sí, sí. Armada. Quiero decirle, decirle que nosotros fuimos responsables de eso. Nosotros, con nuestras miserias, nuestros errores, nuestras fallas estructurales. Sí. Pero la guerrilla se va a... ¿Nosotros quiénes? ¿Los ciudadanos? Los argentinos, sí, quería... ¿Los argentinos son responsables de esas cosas? Bueno, bueno, vos no, pero está el Estado. Entonces, cuando vos tenés un presidente que está en el exterior, un ex presidente, que es el jefe de un movimiento, y vos no le das participación a ese movimiento, cuando vos tenés prohibición de nombrarlo o de mostrar su escudo... Hermano, acá hay algo que está mal en la Argentina, pero a la hora de ganar, habías que ir a Caracas. ¿Los ciudadanos no hicimos eso? Los ciudadanos no hicieron eso. No. Pero lo que quiero decirte... Pero perdóname. Nosotros, te digo nosotros, porque nosotros, los argentinos, en cierta manera, le dimos las fisuras necesarias para que ellos se colaran. Pero fue la infiltración cubano-soviética. Absolutamente, pero se valió de argentinos. Y los argentinos avanzaron a caballo del peronismo. ¿Qué dijo Balvin? ¿Vos te acordás? Sí. En marzo del 76. El 14 de marzo, ¿no? ¿Qué preguntó públicamente en televisión? ¿Quién trajo a la guerrilla? ¿Por qué vino? ¿Y quién la trajo? ¿Y quién la trajo? Sí. En realidad, la guerrilla empieza, digamos, en la Argentina, es una película. ¿Qué les voy a decir a ustedes? Las películas son cuadros, unidos, es un film, y si no, es una foto. John William Cook era el representante de Perón y se va el 29 de marzo del 59 a Cuba. Le dice antes al general Perón en República Dominicana que lo acompañe, y Perón le dice que no va a ir. Esta discusión después se va a dar en el tiempo, en muchas oportunidades. En definitiva, la guerrilla empieza en la Argentina cuando los argentinos se van a entrenar a Cuba. Y los argentinos empiezan a entrenarse en Cuba a partir del año 62. ¿Pero cuántos argentinos? ¿Vos decís a los argentinos? Parece que fueran todos los argentinos a Cuba. ¿Con que hayan pasado mil? ¿El padre Mujica estuvo en Cuba? El padre Mujica estuvo en Cuba en secreto, desobedeciendo órdenes. Está en tu libro, ¿eh? Sí, sí. El padre Mujica, además, estuvo en un campo de entrenamiento junto a Abel Medina. Y junto a Norma Rostito. Que no estaban casados en ese momento, sino que a Abel Medina le va a quitar la novia, la mujer que es Norma Rostito, un militante del Partido Comunista. A Rostito estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada. La asesinaron en la Escuela de Mecánica de la Armada. Sí, sí, sí. Sí, sí. Murió en la Escuela de Mecánica. No es cierto que haya muerto en un enfrentamiento. Ahí la asesinan en la Escuela de Mecánica. Sí, sí. Pero... Contanos la guerrilla. Pienso que a los jóvenes les debe interesar muchísimo esto. Yo te diría que este es un libro más para los jóvenes. Hay muchos detalles. Pero ¿dónde se instala? ¿Dónde llega? ¿Dónde empieza la guerrilla? ¿Dónde viene el primer ataque? Y en Salta. ¿Qué atacó Ralo? Quebracho. En Salta. ¿No era Quebracho? No, no, no. Vos estabas hablando de Tacorralo. Vos me vas a hablar de la guerrilla Uturunco. El comandante Uturunco. Ahí te iba a decir el comandante. Escuchame cuando te hablo, ¿eh? Sí, sí. Porque yo me lo estudié todo, querido. Sí, sí. Comandante Uturunco. Tengo un amigo ahí. Además, como soy grande, yo he vivido todo eso. Me acuerdo de todo eso perfectamente. Cuando se hablaba de Tacorralo. ¿Era el ERP Santucho? No, no era nada de eso. Porque el ERP se va a fundar en julio del 70. Montonero va a nacer el 29 de mayo del 70. Pero Santucho muere en un enfrentamiento, ¿no? Pero muere en un enfrentamiento en el 77, en julio. Ajá. Tucumano, ¿no? Santucho era santiagueño. Santiago, santiagueño. Para vos, que sos una cultura de Santiago del Estero. Cuando dije tucumano, al mismo tiempo pensé, era santiagueño. No, santiagueño. Muere y en su bolsillo de la derecha tenía un pasaporte para ir a Cuba esa noche. Yo una vez leí que vivía cerca de la General Paz. Absolutamente. Del acceso norte para poder escapar, para tener facilidad para escapar. Siempre había personas de seguridad. Sí, siempre se movían por ahí en esa zona. A mí me apasiona todo eso. O sea, ¿a vos no te gusta saber qué ha pasado en el país? Sí. A mí me apasiona. Yo no tomo partido. En su momento me enteré, Mirta. Sí, bueno, vos me estabas afuera. Un disgusto me llevé. La verdad que no tengo ganas de oír ni hablar de eso. A mí sí me gusta saber todo. No tomo partido por la guerrilla que pasó. Es cierto. Muertes. Lo que pasó fue un coletazo de algo mayor, de una ola mayor que nos ocurrió a los argentinos. Porque vos te fuiste y yo también. A mí no me persiguieron. A mí me consiguieron con bombas y con amenazas de 24 horas para salir. Bueno, eso es lo que dice el diario de Héctor Timberman, de los días del golpe. 76. El 21 de junio del 76. ¿21 de junio? Decime, ¿existió alguna vez la idea de la fórmula Perón-Che Guevara? No. ¿Nunca? No, Perón no le tenía respeto profesional, intelectual a Che Guevara. Y el Che Guevara opinaba que Perón era un cobarde. Miren, esta foto se la voy a mostrar. Miren el monitor allá. Norma, es lo que le dice a Názar. Este es Fidel Castro. ¿Y este saben quién es? ¿Quién? El Che. Disfrazado. Disfrazado. ¿Con un nombre Benítez era? Benítez, sí. Oficial. Hacía de pasaporte. No me dejés pasar cuando te digo algo. Vos tenés que decir, Mirta, qué bien, qué bien. No, pero Mirta. Porque a mí todo esto me costó un esfuerzo. No, Carolina, me dijo que a Mirta deciles todo que sí. Así que yo estoy por sobreentendido. No, eso tampoco. A los locos se les dice todo que sí. No, no, no. Estudió como loca ayer. No, sí. No, pero en realidad... ¿Quién se acuerda que era Benítez? ¿Quién se acuerda que este señor que está acá? No, es impresionante, sí. Impresionante. Hasta la boca le cambiaron, le pusieron dientes falsos. Claro. Y aquí está con Fidel. Y un saco que le hacía espalda. ¿Cómo se llamaba la Operación Manuel? ¿No era? La Operación Manuel va a ser una operación de inteligencia entre Cuba y Praga, a través del cual Praga se convierte en un centro de paso de guerrilleros que van hacia Cuba a entrenarse. Entonces, esa operación empieza en el 62, pero el campo de entrenamiento de guerrilleros se abre en el 61. El primero es un argentino, que va a atacar en Salta en el 63. ¿En Salta en qué lugar? A Ceti, en Orán. Ah, en Orán. Y el presidente era irio. El presidente era irio. ¿Y quién goberraba la provincia? No tengo ni idea. Ah. Alguno de los romeros, puede ser. Los romeros estaban siempre en Salta. Mirá cómo se ríe la diputada. Norma, usted es una excelente actriz, una representante de nuestro país en el mundo. Me alegra mucho que esté hoy en la mesa de Mirta. Gabriela de Corrientes. Gracias, Gabriela. Lindo mensaje. Rocío, te saca el tema. Después volvemos, ¿eh? Porque a mí me gusta ese tema. Rocío, ¿volviste a viajar por el camino que une Rosario con Córdoba? ¿Viajas con miedo cuando vas en auto, Gerardo? Mensaje de Twitter. Sí, que quedé con muchísimo miedo. ¿Sí, no? Sí, bueno. ¿Quién no? Voy a estar un tiempo con este miedo seguramente. Mientras no cambie la situación. Está flaquita, Rocío. Ay, no estoy siempre igual, ¿eh? Sí, yo te veo más flaquita. Sí, creo que de los 10 años, salvo los embarazos, siempre del mismo peso, sí. ¿Querés mostrar tu ropa? Ay, me encantaría. Bueno, a ver, señor director. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. La figura que vi ahí está bien descotadita la nena. Es de Evangelina Bomparola. Ah, precioso. Bueno, el vestido, la gargantilla también es de ella. Este color está muy bien. Y los zapatos de Ricky Sarkany. Sí, el magenta es divino. El magenta es precioso. Me peinó Janet, que es una colaboradora tuya también, que te ha peinado. Sí, Janet, está acá, la mando. Me maquilló la Cholu. Y bueno, nada, todo el look de Ash Mati. Así que acá estoy. Mostrar los zapatitos, todo, mostrá, todo, todo. ¿Se ve? Los zapatos. Qué figurita. Y los zapatos de Ricky Sarkany, que me hace siempre unos zapatos divinos. Así que le agradecemos a todos la colaboración para estar divina hoy. Muchísimas, preciosas, el vestido. Gracias. Venga, las lolas por ahí medio que se ven asomanas lolas. Sí, me dijeron, ¿cómo vas a estar sentada y quieta? No vas a tener ningún accidente. Algo vi por ahí que se me dio. Bueno, me tal vez se salió en campo. Diego, ¿es verdad ese rumor de que le hacías brujería a Florencia Peña? Carolina de Pompeya. No sé. Carolina de Pompeya, ya no sé dónde lo sacaste. Son amigos. No te vayas en la brujería. No, no, no. Primero que no creo en la brujería. Segundo, Florencia es como una hermana. ¿Cómo le vas a hacer brujería a Florencia? Lo que más quiero es que le vaya bien en la vida. Graciela, para usted, ¿cuáles son los beneficios y los perjuicios del nuevo Código Civil? Marta de Lomas del Mirador. Es verdad que nos van a espiar todos, que van a saber todo lo que hacemos, a dónde vamos, qué comemos, con quién nos vemos. ¿Es cierto? No, a ver, lo que pasa es que hay mucha confusión respecto al tema de los códigos. Primero porque la Presidente promulgó el Código Civil y Comercial en medio de un escándalo muy grande. Nosotros cuestionamos la sesión en la que se votó el código porque no tenía el número que se requiere para el tratamiento del tema. Es un tema que se trabajó en una comisión bicameral, se trabajó durante mucho tiempo, se recogió muchísimo la opinión a lo largo y a lo ancho del país, muchas audiencias, pero lamentablemente después no se transparentó en el código lo que la gente pidió. O sea, los reclamos que había no se los transparentó. Yo me disculpo, lo que le dije recién está relacionado con el DNI electrónico. Sí, eso es otra cuestión. Y una base de datos, eso es otra cuestión. Advierten que el gobierno podrá vigilar a... Escuchen bien, por favor, ¿eh? Podrá vigilar a todos los argentinos en tiempo real. En 2015 se sabrá sin control parlamentario por dónde va su salud y su acceso a la web. ¡Ala, fresca, che, todo! Sí, tampoco debería ser con control parlamentario, ¿no? O sea, no veo cuál es la diferencia. Es un artículo de Daniel Santoro. El Estado no debería inmiscuirse de esa manera en la vida de las personas, ¿no? No es bueno. Disculpe, es un artículo de Daniel Santoro de Clarín del 11 de octubre. Me impresionó, lo recorté porque me impresionó muchísimo. Si es verdad todo esto... En realidad es un proyecto que tiene el Ministro Randazzo, que es el Ministro del Área, para modificar el documento que tenemos actualmente, que ya venía de otras modificaciones. Si aparentemente se está intentando incorporar al documento una serie de datos que se plantean en la nota, que, bueno, si es así, efectivamente, sin inmiscuirse en la vida de las personas. Y me parece que ni con comisión parlamentaria debería ser así. Pero es un tema que nosotros en el Congreso no lo tenemos en tratamiento. El tema del Código es otro tema, ¿no? Está en el centro arriba de 70 años, arriba. Sí. Así que yo me libré. Me libré. Qué suerte. Pero no, es terrible esto. Yo, uno, lo toma... Esto hay que tomarlo muy seriamente. ¿Ustedes lo trataron esto o no? No, nosotros no lo tratamos y hay algunos proyectos de pedido de informes para que el Ministro informe respecto del tema. Pero, en realidad, si es un proyecto, está en el área todavía del Poder Ejecutivo. ¿Sabe que tuvo el asesoramiento de un técnico español? Sí. Bueno, en realidad es muy revolucionario el mundo de la informática. ¿Pero qué dice la Constitución Nacional? No, no, el derecho a la intimidad está consagrado. Seguro. Aquí se acabó. Por eso le digo que por más que tenga una comisión parlamentaria de seguimiento, tampoco correspondería, ¿no? ¿Pero qué derecho a la intimidad me estás hablando, Graciela? Si el General Minari te tira arriba una carpeta a la Presidenta con todas las intimidades de los dirigentes sindicales, de los diputados, de los propios funcionarios de su gobierno... Claro, pero eso es ilegal. ¿Eh? Eso es ilegal. Bueno, pero lo hace. Pero es ilegal. Convengamos que de lo que se trata es de que no se normativice algo que esté contrariando los postulados de la Constitución. ¿Y usted habla de política con su marido, con Luis Barrio Nuevo? ¿Hablan? Sí, por supuesto. No es un tema que... ¿Y coinciden? A veces sí, a veces no. ¿Y sienten? Como todo el mundo. ¿Y quién se impone? Tata, no te rías. ¿Y quién se impone? ¿Estuvo el otro día? No, es que... No es pasado estuvo, ¿no? El señor Luis Barrio Nuevo. Es que, ¿por qué en un matrimonio tiene que haber una imposición de uno con el otro? Yo tengo mi criterio, mi manera de pensar, de ver las cosas y él tiene el suyo. El tema es ser respetuoso en una pareja. Eso es inteligentísimo. Claro que sí. Así es. Y se ve todo en política. Bueno. Es maravilloso porque vos vas a amar de plata a casa de ellos y ahí siempre hay una paella. Uno está en una punta, otro en la otra. Hablan de manera distinta y con opiniones distintas y se respetan. Muy bien, está muy bien eso. Una especie de barrio. Y la negra, cariñosamente, ha hecho una gran carrera al margen del marido. Y tu marido ha hecho un gran sindicato. Lo he visto, no me lo contaron. Es que se puede. Yo lo que siempre les digo en la intimidad a algunas personas amigas... Sí, sí. Gastronómico. Es, yo no le pregunto a dónde va, de dónde viene, no reviso los bolsillos... No es celoso. Y tampoco pido plata. Y tengo una libertad absoluta. ¿No es celosa? No, para nada. ¿Cuántos hijos tiene, diputada? Nosotros tenemos cuatro hijos, ocho nietos y un bisnieto. Qué bueno. Cuatro hijos, varones, mujeres. Dos y dos. Dos y dos. Los domingos compartimos en familia y no se habla de política. No se habla de política. No se habla de política, la mesa familiar. Gracias a Dios, ninguno de mis hijos está involucrado en la política. Tienen sus actividades, sus profesiones. Y eso hace que la mesa del domingo no sea para la política. Es como la mesa de la chiqui, ¿viste? Yo le decía a ella, cuando llegamos, que no la conocía personalmente, pero la admiraba mucho porque hace un tiempo leí un reportaje que le hicieron que estaba estudiando abogacía. Y me parecía que era un ejemplo para tanta gente grande que no se atreve a empezar una carrera porque tengo tal edad, porque no, porque la familia. Y ella se atrevió. Y era un ejemplo. Entonces, estábamos hablando que, me contaba ahora, que mucha gente, siguiendo ese ejemplo, ha seguido carreras. Seguro, muy bien. Ha empezado a hacer lo que tenía ganas de hacer. Claro. Que no se había atrevido o no había jodido. Sí, voy a empezar con el inglés. El próximo año, si es que sigo en la televisión, que no sé todavía. ¿Cómo se escucha lo que yo estoy hablando? Yo soy la conductora. Bueno, ni me llevás el apunte. Silencio. No, porque Graciela aprendió alemán. Cuando mis hijos estudiaban alemán, no había alternativas, sino como no comunicábamos. ¿Aprendí alemán? Sí, en una época también tomé algunas clases de italiano. ¿Viste que le di un dato? Yo fui a un festival de Alemania, al festival de Berlín. Llevamos una película, una que hicimos con mi hermana bajo un mismo rostro, preciosa película, con el libro de Guy Descartes, el autor francés, adaptado por Silvina Bullrich, dirigida por Daniel Tiner, y fue fantástico realmente. Me aprendí un discurso, ahora medio me lo olvidé en alemán, pero qué difícil es. Difícil. Es muy compuesto, es compuesto. Imnal, mermany, delegaciones, mandeslandes, argentines, dan que... Te lo acordás, te lo aprendiste para toda la vida. Me quedó grabada. Busqué en el diario una profesora de alemán, yo busco todo en el diario. Busqué en el diario una profesora de alemán en la calle La Rea, y fui, me presenté, y daba clases con ella. Le escribí que es lo que yo quería decir en castellano, para que ella me lo tradujera, por fonética, por supuesto. Y bueno, y dije, el discursito, bastante éxito tuvo. No, pero yo creo que es importante el tema del estudio, y en serio, yo cuando lo dije, lo dije públicamente, lo dije muy convencida, y el tiempo me dio la razón, porque mucha gente se arrimaba a decirme, me animé a hacer la carrera. ¿Y cuántos años hace que se recibió? No, hace ya un tiempo, ahora estoy con el doctorado en ciencias jurídicas, y bueno, tengo que escribir la tesis ahora, hice todos los seminarios. Pero tiene el diploma, lo tiene. Eh, Mirta, está con el diploma. Eso así pasó, nadie me lo festejó, para lo largo. No solo tengo el diploma, sino que además me colegía. Lo pensé en mi casa, le voy a preguntar por el diploma, y cuando lo dije, che, no tuve fe. Nos reímos, volvemos otro día. Yo encantada, esta mesa me parece divina. Volvemos, nos reímos cuando digas eso. Contanos, Tata Joffre, ¿quién era Pedro Tomás Viale, el lauchón? Pedro Tomás Viale, el lauchón, era la mano derecha de un funcionario muy importante de la SIDE. Estoy hablando de Estiuso. Yo no lo conocí, no lo recuerdo. ¿Estiuso era el señor 5 o no? No, Estiuso es un hombre que fue muy importante en el kinerismo, después cayó en desgracia. Muchos días, vos sabés que a mí, lo que hace la inteligencia, a mí no me interesa ni me sirve. Yo creí que te interesaba muchísimo. No, me interesa en absoluto. Una vez que me fui, me fui. Tuve seis meses, pero te voy a contestar. Lo que leí en noticias la semana pasada, más no te puedo decir. No, 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 yo también tenía un estudio. No, 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 es que no tengo grandes secretos sobre ese tema. No me interesa en estos personajes. Bueno, ¿y por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? Porque sabría algunas cosas, lo fusilaron. Sí, fue acribillado por el grupo Halcón. Lo fusilaron, lo fusilaron. Sí, lo fusilaron. Creo que ahí hay un tema de droga en el medio. Sí. Y el tema de la droga es un tema que hoy... ¿Sabes? No, 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 el tema de la droga es un tema que funciona en la política hoy en día. Acá hubo un secretario de Estado en la época de Menem que dijo que los diputados antes de votarse se daban un nariguetazo del baño. Después hubo un gobernador que dijo que había que hacer un examen de nariz. Es decir, la droga se fue metiendo. Sí, lo más grave me parece que es el tema de la efedrina, ¿no? Que ahí hay escuchas telefónicas con la Casa de Gobierno. Eso me parece que es grave. Porque a veces hay... Yo creo que hay cosas que son como mitos urbanos. El tema del título de la Presidente. Yo sinceramente creo que es un mito urbano. Que lo muestre. Pero yo la tuve como colega, cuatro años. Pero postrame el título. En un país en serio, un Presidente de la República, no sé si se llama doctor, y no lo es. En Perú, Alán García debió reconocer que no era doctor. Sí, es verdad eso, sí, sí. Eso lo pidió el doctor Zapsay, además un gran jurista, ¿no? No, y se lo acaba de decir este... Un gran jurista, el doctor Zapsay. El fiscal Estrasera. Estrasera. Es que ya mostró el título. ¿En dónde? Le están pidiendo el analítico. Y cuando muestre el analítico le van a pedir no sé qué cosa. ¿Vos viste el título colgado en la pared? No, yo tuve cuatro años a la doctora Kirchner como colega en la Cámara. Y la verdad es que la solidez profesional también es indicativa de algo. Y ella la tiene. Que para los efectos haya dicho alguna cosa. O sea, que no está ajustada a derecho, bueno, forma parte del discurso. Pero, no sé, pero digo, hay cosas que son mitos urbanos. El tema de la fedrina no es un mito urbano. Y a mí me parece que sí, eso es muy grave. Que haya habido empleados o funcionarios en la Casa de Gobierno conectados con una mafia de venta de fedrina, eso sí es grave. ¿Y quiénes eran? Eso es muy grave. ¿No puede dar nombres? No, estos señores que son conocidos, ¿cómo se llamaban los dos hermanos? Sí, una tabla de ceremonial de presidencia. Exactamente. Ah, sí. Un par de babarrachos. Dos hermanos. No, pero además... Cuando vi la facha y la cosa se puede creer. Se puede creer. En la causa de... Pero uno era un... En la causa de la fedrina y en la causa del funcionario que estaba a cargo de... Gracias, Alita, querida. Pusieron plata para Cristina en la campaña última. Los laboratorios. Sí, en la de 2007. ¿Todos los laboratorios o casi todos? No, todos no, pero los laboratorios están relacionados con ellos. ¿Eran los sacarías? Sacarías. Sí. Sacarías. Exactamente. Mita, vos sabés todo. ¿Para qué me estoy en sacada? Sacarías con Z. Una memoria. Los hermanos sacarías. Sí, sí, sí. Vos no contás nada, Tata. Yo te vine en programa con Babi Echecopar. Hablaba de todo. Y aquí no querés hablar de nada. La noche estuvo antes de anoche con Babi Echecopar. No sabés todo lo que... Apasionante todo lo que contó. Te pusiste a estudiar como loca y ahora viene y... Era la una de la mañana y seguía hablando sobre todo. Y aquí no me quiere contar nada. Tienes que bajar un poco la luz, entonces. Vos me preguntás cosas muy de actualidad. Y yo vivo en otro tiempo. Bueno, contámoslo de otro tiempo. Quizás es la mejor manera de escaparme de esta Argentina tan triste en la que vivo. Que es escribir. Me escapo sanamente. Podría escapar de otra manera. Me escapo sanamente y me pongo a escribir. Me lleva a escribir seis meses un libro. A veces he tardado menos. Depende del tema. Y de vez en cuando, una o dos veces, salgo a almorzar con mis amigos. Los escucho. Escucho las encuestas que no sirven para nada porque la situación va a cambiar el mes que viene. Y bueno, esa es mi vida. ¿Quién es el candidato oficialista? Scioli, ¿no? Hay varios. Todavía no lo tengo. ¿No? Todavía no lo tengo el candidato oficialista. ¿Y qué otro puede ser? No, no mires tanto a la diputada. Mira para acá un poco. No, porque ella está con Masa. Acá hay candidatos. Yo sé que está con Masa. Está Masa, está Scioli, está Macri. Y algunos paran de contar. No, bueno, está Viner, está... No, 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 todavía tiene que resolverse la interna. Cobos. De unir. Está Sanz. Está de la Sota. Está de la Sota por Córdoba. Bueno, gobernador de Córdoba. Sí. ¿Y mujeres hay? Carrió. 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 Hay candidata también, sí, la doctora Carrió. ¿Pues sabe lo que pasa, Vinter? Yo no le doy pilota a todo esto. ¿Y usted le da...? Esto dentro de dos meses estamos en una situación absolutamente diferente. Entonces, discutamos acá si va a ser Carrió, de la Sota, Masa. Dos meses. Estamos entrando en el núcleo de la tormenta. Y yo no sé qué va a pasar acá. ¿Y en las encuestas crees o no? No, hay mucho chivo. No, hoy voy a morse con un encuestador. No, hay mucha plata por mí. ¿Y que pone más dinero ese en cabeza? No, no debe ser así, no creo. ¿Cómo será? Si vos sabés más que yo. Yo soy muy ingenua. Era la ingenua del cine argentino. Desde los martes en quinta. Me encantó. Así tenés que anunciar. La ingenua del cine argentino. La ingenua del cine argentino. Están destruyendo la profesión de los sociólogos. No, bueno, vos sabés de qué hablo. ¿Y usted qué piensa, diputada? Masa está bien posicionado, ¿no? Nosotros estamos trabajando muchísimo. La verdad es que somos una fuerza nueva. Nosotros el año pasado nos propusimos, bueno, confrontar en la provincia de Buenos Aires. 4 millones de bonaerenses acompañaron la lista que encabezó Sergio. Constituimos un bloque de 22 diputados nacionales en la Cámara de Diputados. Y trabajamos intensamente, no solamente en militando los pueblos, las ciudades, sino también en todo lo que es el trabajo parlamentario y en la conformación de equipos técnicos, ¿no? Tenemos claro que la cosa va cambiando. Nadie puede predecir hoy lo que va a suceder el año que viene. Creemos que la gente también no está hoy prestandole atención a quién va a votar efectivamente el año que viene. ¿Usted cree que no? Yo creo que la gente está en tratar de ver cómo va resolviendo sus problemas. Hay problemas que son muy acuciantes. Cualquier encuesta, lo que sí le dice y es real, es que a la gente lo que le preocupa es la seguridad. Este es el tema, el dato certero. Seguridad, sí, sí. El tema de la inflación es un tema que también acosa. Seguridad, sí, sí, sí. Exactamente. Seguridad, el costo de vida, la desocupación también mucho, mucho, mucho. Con lo cual, lo que intentamos... Y la impunidad. Es otra cuestión. Nosotros lo que intentamos es no dialogar entre los políticos. Me parece que ese es el grave drama que tiene la Argentina. Los políticos hablando entre los políticos. Hicieron un programa antes de anoche, ¿no? Con él y... Sí. El día miércoles... Con todos los candidatos. Con todos los candidatos. Un programa de compromiso de debate. Este es interesante. ¿Y tiene, no? Sí, sí. Pero hubo debate. Cada uno pasaba después. No, no, no. En realidad lo que se trató es de un compromiso de debatir cuando se vayan perfilando las candidaturas. Este... No, no hubo confrontación, no fue debate. No, no. Aquí no hay más debate. A mí me parece tan bueno eso de los debates. Pero Sergio firmó un compromiso públicamente de prestarse a un debate con los otros candidatos, ¿no? Cuando se definan quiénes son efectivamente los candidatos. Sanísimo. Hace la democracia. Hace la democracia. Hace enterarte real. En cierta manera le deben la vida a Sergio Massa. ¿Quién es? Te voy a explicar por qué. Nosotros, por lo menos yo, le debo la seguridad de que voy a ir a elecciones y esta gente se va gracias a tres personas. Uno es Cobos, en el 2008, con la 125. El otro es un periodista, Jorge Lanata, que creó un ambiente, supo con su lenguaje llegar abajo en una información que podíamos tener arriba, pero que la gente de abajo no lo captaba. Sobre ese campo orégano entró Massa y le dijo no a la presidenta en la provincia de Buenos Aires. Porque si Cristina ganaba en la provincia de Buenos Aires, no sé qué pasaba en Argentina. No, totalmente. Y yo creo que a veces no se valora ese pequeño detalle y el gesto que tuvo el conjunto de los intendentes que conforman nuestro sector. Porque es muy difícil gobernar una intendencia con el gobernador en contra, con el gobierno nacional en contra y tomar una decisión tan fuerte como la que ellos tomaron el año pasado. Bueno, estar en contra no, Graciela. Porque 48 horas antes el gobernador no aceptó la propuesta de Massa. El gobernador estaba para grandes cosas, Massa represente. Desde ese momento hasta ahora están gobernando en municipios a los cuales se los castiga constantemente. Absolutamente, sí. Este es el dato de la realidad. Porque lamentablemente... Sí, sí, sí. Lamentablemente, después de 30 años de democracia, lo que tenemos que decirnos entre los políticos es que no hemos logrado consolidar una institucionalidad que haga sustentable el sistema democrático. Cuando todavía vos tenés la posibilidad de que un presidente tome por un lado una negociación de deudas de provincias y por el otro un proyecto de ley que pone en jaque y contradiciendo la Constitución sus recursos hidrocarburíferos, y bueno, no tenemos un sistema democrático perfecto. Me parece que esa es la gran deuda, ¿no? Consolidar institucionalidad para que los argentinos tengamos la tranquilidad de que cada uno hace su trabajo bien y que si no lo hace bien, tiene la pena que se merece. Y lamentablemente, bueno, vemos que si hacia el final... ¿Hay pena? ¿Cómo? ¿En la Argentina hay condena? No, lamentablemente no. Perdón que lo saque del tema, pero pienso que cada candidato debiera decir quiénes son sus auspiciantes, quiénes ponen dinero para su campaña, para esas campañas tan costosas, que nunca sabemos. Todo oculto es el banco tal, fulano, tal empresario. Hay empresarios que se hacen cargo de varios partidos, ¿no? En realidad las campañas las tiene que solventar el Estado. Bueno, en parte, en parte. Exactamente. Son muy costosas. Y después tiene que tener adherentes que tienen que reunir determinadas características. No se puede financiar una campaña con cualquier adherente. Una empresa que cumple servicios públicos. Pero hay algunos que financian varios candidatos, ¿no? Por si las moscas. Claro. No está mal. No está mal. No estamos bien con todo. No está mal cuando la plata sale de cajas negras para pagar una campaña. Bueno, Dieguito, tengo... Perdón que lo saco del tema. Un momentito, perdón. Diego, si sobra algo en esa cena, me lo mandan a casa con Diego Ramos de postre. Gracias. Valeria Jimena, mensaje de Twitter. Bueno, anotá esa dirección. Acá tengo, Valeria. Yo llego el postre. No sé. Anotá la dirección. La vergüenza. Gracias. Graciela, ¿usted cree, como dijo su marido Luis Barrión Nuevo, que en el mes de diciembre el país va a estallar? Pregunta Pablo. Mensaje de Twitter también, ¿eh? Son auténticos los mensajes, señores. Por ahí en algunos programas dicen que inventamos. No inventamos nada. ¿Qué vamos a inventar? No damos abasto para leerlo. No, yo no soy la exégeta de mi marido. Bueno, entonces ya está, pasó. Rocío. Lo linda persona que sos, Rochigirao, y el amor a tu suegro y familia se siente. Fuerza y besos, María Laura, mensaje de Twitter. Gracias, María Laura. Un beso enorme. ¿Cómo se proyecta tu carrera, Rocío, desde Rosario? No es tan fácil. Voy y vengo. Vas contigo y vas y venido. Voy y vengo todo el tiempo, sí. Pero te llaman para eventos, te... Sí, me siguen, gracias a Dios, el trabajo sigue... Yo te veo en fotos por todos lados. Mismo en tu cara me suena que estuve, fueron cuatro meses de programa, yo viajaba los lunes y me volví a los miércoles. Y bueno, mientras, haciendo mi trabajo de madre, llevando a los chicos al colegio, yendo al supermercado, haciendo... ¿Te gusta vivir en Rosario? Sí, me gusta mucho. Yo estoy en Funes, estoy un poquito más alejada. ¿En Funes están ustedes, ah? Sí, en Funes. Qué lindo está Rosario. Sí. Ah, precioso. Esa costanera es una maravilla. Una joya lo que ha dicho. Sí, yo me enamoré de la ciudad y sobre todo me enamoré de Funes. Es un lugar que a mí me retrotrae a cuando yo era chiquitita y veraneaba en Villa Gesell. Me hace acordar mucho a Villa Gesell y me hace acordar... Sí. A mi infancia me encanta, me encanta Funes. ¿Por qué? ¿Por su tranquilidad? ¿Por qué? Las calles de tierra, la tranquilidad, el almacén, todo cerquita. Ay, qué lindo. Es un placer, es un placer vivir ahí. Qué maravilla, eh. Sí. Pero está muy bravo toda esa zona, está difícil, está complicada. Sí, sí. Diego. Sí. Hay que, nada, hay que seguir para adelante. No queda otra. Una no se puede cerrar. Anoche pasaste Halloween con Marley y Tortoneses, pregunta Erika. Ah, anoche sí, fui a la casa de Marley un rato porque tuitean todo. Erika, mensaje de Twitter. ¿Cómo sabes, Erika? Porque tuitean todo. Todo tuitean. Marley, Marley, tuitea mucho. Marley, tuitea mucho. Marley, tuitea mucho. Hola y ya te pum, te da una foto. Viste que a mí es como más interesante lo que piensa la gente lo que estás haciendo que lo que estás haciendo en sí. ¿Estuviste en España grabando? Estuve en España grabando Violeta. Con Violeta, qué éxito le Violeta. Yo lo tengo acá ahora y lo veo todas las tardes de mi vida y capaz más porque lo grabamos. Claro, lo veo en ochenta veces. Así que te vemos a las seis, a las siete, a las ocho, a las nueve. Y en YouTube, no sé qué. Sí, y lo veo todos los días porque el chiquito es fanática. Te encanta esa chiquita, eh. Divina, Martina, es hermosa. Un encanto, sí. Yo la adoro como mi hija falsa preferida. Sí, sí, sí. Es hermosa. Estuviste en Andalucía, perdóname. Sí, estuvimos grabando, yo aproveché. ¿Sevilla, no? Estuvimos en Sevilla grabando mucho. Ay, qué maravilla. Yo aproveché, me fui por ahí ya que me había llevado. ¿Te conocías a Sevilla? No, no conocía, pero es hermoso. Es una mezcla. Yo me iría a vivir a Sevilla. Es decir que en verano. No, en verano, olvidate. Y ya estoy muy grande. No, que en verano hace 45 horas se van todos. Para cambiar, sí, a mí me gusta Buenos Aires. No hay ciudad como Buenos Aires. Es que yo aproveché, no había ido mucho ni a... No hay, no. Nunca a Italia y Roma es hermosa y todo, pero no hay ciudad como... Con todos sus defectos, maravillosa ciudad. Todo, Mar de Plata. Buenos Aires y Mar de Plata para mí son como los lugares en el mundo. Mar de Plata yo la amo, la amo. A mí me encanta, me encanta. ¿Y qué fue lo que más te atrajo de Sevilla, por ejemplo? ¿Qué fue lo que más te gustó? La arquitectura, la mezcla esta de los moros con los católicos, que se mezcló todo y hay cosas rarísimas. ¿Vos sos hijo de españoles? ¿Cómo? ¿Hijo de españoles? Mi papá es Ramos y mi mamá antico, sí, nieto de españoles. ¿De dónde? ¿De qué región de España? No, nieto de argentinos, creo, no sé bien. No, no tengo la menor idea. Yo soy hija de españoles. Papá, mamá, perdón, pero ahí me quedé. No, no, creo que vienen hace mucho tiempo desde argentinos, creo yo. Yo siempre le dije a Dieguito Ramos, siempre le dije... Por eso me peiné así. No puedo dejar de decírtelo, ¿eh? Obvio. Que se parece a un actor, director, cantante maravilloso argentino, un número uno al señor Hugo del Carrillo. Siempre le he dicho. Tiene algo de Hugo, la sonrisa. Por eso te peinaste así. Claro, yo me peiné así. Era un hombre encantador, era muy amigo de Daniel, de mi marido. Un hombre adorable, adorable. Además que fue fiel a sus ideas políticas, nunca bajó los brazos, siempre fue peronista, peronista de alma, nunca sufrió de la política. Un gran director, las aguas bajan turbias, no se puede olvidar. Un gran director, un ser fascinante, yo lo conocía bastante. Bueno, ¿qué tengo que hacer, chicos? Un PNT, PNT y corte. ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora va este programa? Porque yo tengo, dentro de un rato tengo que volver. Mañana les cuento que mi programa va a ir hasta las 4. Generalmente, a mí me pagan por dos horas y me hacen trabajar por cuatro horas. ¿Vos sabés que no me pagan esa diferencia? Yo me voy a hablar con un abogado, porque esa diferencia me ve, ¿eh? Ese, esa diferencia, ese prorrateo. Acá tenemos una abogada. Ahí está la abogada, ahí está. ¿Tiene título? Estoy colegiada, además de tener título. A lo que ya conocía, pero la otra vez de vuelta. ¿Estás con todo, Normita? ¿Esto por el helado? ¿Te gustó el helado? Estás muy bien, Norma, ¿eh? Gracias, mi amor. Estás muy bien, de piel, de cara. Qué bien estás, ¿eh? No me he hecho nada, ¿eh? No, no te hiciste nada, ¿no? Pero qué bien estás. Te lavé la cara hoy. Estás bien maquillada, preciosa. A lo que ya conocías de Provincia Pago, se le sumó tecnología y nació ProvinciaNet. Con un nuevo centro de procesamiento de datos propio, ProvinciaNet te ofrece más servicios de forma más eficiente. Señora locutora, por favor, Adriana. Si tenés que pagar impuestos en efectivo o con tarjeta de débito, extraer dinero, pagar impuestos sin factura, recargar la sube o el celular, podés hacerlo a través de ProvinciaNet. Entrá a provincianet.com.ar y entérate de todos los servicios que ProvinciaNet te ofrece. ¿Tengo un corte? Vamos a hacer un brindis antes. Brindamos con el espumante de bodega privada, así todo se tranquila. Norma, por vos, mi querida, querida amiga, la que admiro, quiero. Salud. Por vos, Tata, por vos, querido. Buena suerte con Priscila. ¿Cuándo debuta, chicos? El 20 de diciembre en el Teatro Candilejas. No, no falta nada. Exactamente la misma producción de Buenos Aires. Por usted. Muchas gracias, reputada. Ven y se sienta así que le queda lindísimo, me encanta. Yo doy consejos, ¿vio? Vamos a la pausa y hablemos enseguida, señores, por ustedes también. Hacemos un brindis también por ustedes. ¡Muy linda música! Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Sí. Normita, me encantó tenerte. Gracias, mi amor. Sos divina, sos amorosa. Siempre lo paso bien con vos. Qué actriz maravillosa, Chica. Gracias por llamarme por mi cumpleaños. Bueno, así. Lo que me dejaste dicho. ¿Te dejé grabado? Sí. Bueno, esto es para vos, Norma. Cada uno tiene su feroz. Sí. Su reloj. Esperá que tenemos que mostrar esto. Si no se va el... Qué lindo es. Mirá qué lindo. Qué lindo. Precioso. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Es como antiguo, ¿viste? Y para ustedes también, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Amorosa, ¿eh? Nos ha explicado cosas muy interesantes. Muy amable. Tata, ¿qué te voy a decir? Estás muy elegante. Muy amable. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación. Rocío, sos amorosa, ¿eh? Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Y a tu marido también que está acá, que nos vino a saludar. Tan buen mozo. Gracias. ¿Chato? Ah, muy lindo. Qué lindo. Dieguito, a ver cuál te tocó. Caja antigua. Este divino. De año 30. Ay, qué lindo. Precioso. Diego, buena suerte, ¿eh? Muchas gracias. Y para ustedes, este aplauso para mis queridos invitados, ¿eh? Yo no sé cómo lo pasaron ustedes. Yo, maravilloso. Señores, no se pene, no discutan porque, señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltrata. Mañana estarán con nosotros Guillermo Coppola, Elena Royer, Daniel Gómez Rinaldi, Martiliano Molina, Laura Fidalgo y Horacio Pagani. Otra mesaza. Porque estas son mesazas, chicos, no me digan, ¿eh? Nos espero mañana a la una y media de la tarde. Y como digo siempre, prendete a la chiqui, prendete al 13. Sí, tú, tú. Muchas gracias. Esta ya llegó. Y la mente está. Brillando fuerte esta vez. Siempre brillando. Y la mente está. Y la mente está.